Música Niebla, bajas temperaturas, viento gérido y algo de nieve La nevada y las bajas temperaturas han congelado buena parte de la carretera Cochabamboruro en la zona de la cumbre De que hay muchos camiones varados en distintos lugares de la carretera, entre Tambo Quemado, Patacamaya Buenos días, existe preocupación a raíz de las bajas temperaturas que están azotando no solamente la paz sino en distintos sectores del territorio Como bien escuchaban, por ejemplo, en el sector de Patacamaya, Tambo Quemado, inclusive una gran cantidad de vehículos se quedaron detenidos A raíz de lo que usted está preciando en su pantalla, la nieve Hemos llegado con uno de nuestros equipos hasta la cumbre, uno de los lugares donde se ha situado el conflicto Y le digo conflicto porque la gente de tránsito ha salido para recomendar a todos los conductores que se dirigen, por ejemplo, a la zona de los Yungas Que conduzcan tan solo a 20 kilómetros por hora por el peligro inminente en estas carreteras Vemos aquí imágenes, Héctor, compañeros, ¿cómo están? Buenos días, Bani Edison Que mucha gente aprovechó estos días de las nevadas para, tiene que hacerlo como distracción familiar en muchos casos, entre amigos, aprovechar la nieve Pero más allá de aquello, de pasar un momento de grato esparcimiento, hay mucha preocupación porque hay cuatro vías importantes en el país que se han visto afectadas La carretera Oruro-Cochabamba, por ejemplo, intransitable durante las primeras horas de la mañana Espera nuevo aviso, la terminal de buses cerró sus salidas a diferentes departamentos del país En el departamento de Chukisaca, por ejemplo, se han registrado recientes heladas La más aguda en el municipio de Padilla y la otra en el municipio de Azurdoi, donde existe preocupación por la afectación también a los cultivos Pero, a ver, lo que también está preocupando a la ciudadanía no solo son los caminos También les preocupa mucho las personas que viven en condición de calle por las bajas temperaturas que se están sintiendo Por el temor de que estas personas puedan morir por una hipotermia Se están preocupando también por aquellas mascotitas que viven en la calle Las bajas temperaturas se sienten, los refríos van a estar más presentes que nunca Y es por eso la recomendación que se les da a toda la ciudadanía de que, por favor, salir abrigados Se habla de que en las unidades educativas, tanto privadas como públicas, va a haber una tolerancia para poder ingresar media hora después de lo habitual Justamente por la ciudad de La Paz Estamos hablando que en ciertos departamentos, no en todo el país Es así, hablamos de que se ha sostenido una reunión con el ministro de Educación Pero está para analizarse y el día viernes recién definirán si es que desde el día lunes se asume esa media hora más de tolerancia Entre tanto que también mencionarles de que se han realizado diferentes limpiezas en estas rutas Donde estaban, obviamente el paso estaba perjudicado El día de hoy estaremos conociendo mayores detalles sobre las temperaturas, sobre el descenso de las temperaturas en todo el territorio nacional Siempre haciendo la recomendación, por supuesto, a toda la población Hola a todo el mundo, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más Estos son nuestros títulos ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! de huelga igual, hasta ayer cinco que se habrían confirmado y bajas entre universitarios, docentes y administrativos. Que fue lo que dijo la unidad operativa de tránsito. Ellos han indicado que esta movilización no ha sido contundente y también han declarado que durante esta jornada van a realizar los controles respectivos para que la gente pueda transitar con toda normalidad en la orbealteña. Bueno, hay que recordar que dirigentes se han reunido con algunos ministros de Estado, pero no así la representación de la universidad pública de El Alto, que insiste en que el diálogo debe ser directamente con el presidente del Estado, Evo Morales. Además, pide la renuncia de muchos representantes del Estado. Ahora habrá que decir de que el gobierno insiste en el diálogo aún en este segundo día de paro, que continuará según las últimas evaluaciones que realizaron los miembros de la universidad pública de El Alto. Ayer justamente la ciudadanía se quejaba justamente por estos bloqueos suscitados en la ciudad de El Alto, ya que se vieron afectados. Personas que justamente les tocó un gran tramo de la ciudad de El Alto caminar porque las movilidades justamente no las dejaban pasar. Si bien las vías alternativas que tenían para llegar a la ciudad de El Alto era el camino antiguo, este era muy lento por el tráfico vehicular que se generaba. Muchas personas optaron también por utilizar lo que era la línea de mi teleférico para poder llegar a la orbealteña. Sin embargo, fue un caos y mucho perjuicio, por lo menos así lo decían los choferes. Vamos a ver la evaluación que realizaron los representantes de la universidad pública de El Alto, que insisten en que el diálogo debe ser directamente con el presidente del estado. La primera jornada de paro cívico en la ciudad de El Alto estuvo protagonizada por varios puntos de bloqueo, además de movilizaciones. A pesar de que el gobierno se reunió con la central obrera regional y una de las fejúves de la ciudad de El Alto, la dirigencia de la UPEA, ratificó que solo irán al diálogo, si es con el presidente Morales. Bueno, en primer lugar lo hemos coordinado, ellos prácticamente no han coordinado con nosotros, entendemos que es una posición un poco hasta personal. Seguramente también nosotros pediremos explicaciones. Además, negaron las acusaciones de que la movilización sea política y ratificaron que el paro de 48 horas continuará el día de mañana. El día de hoy se ha demostrado la unidad nuevamente de la ciudad de El Alto y bueno, mañana pretendemos nuevamente hacerlo más contundente este paro de 48 horas. Por su parte, el director de la unidad de tránsito de El Orbe Alteña, calificó la jornada de no contundente, ya que solo se habrían registrado 10 puntos de bloqueo e informó que no se registraron enfrentamientos. Pensábamos que el día de hoy iba a tener alguna contundencia el paro cívico, pero bueno, tuvo sus cosas, pero de todas maneras, creo yo que mañana va a estar un poco más suave todavía. Además, los huelguistas siguen con su medida en los cinco piquetes de huelgui, sala 2. Vamos a continuar, tanto administrativos como docentes y estudiantes, vamos a continuar con hasta últimas medidas con nuestro paro. Los universitarios realizaron una vigilia en puertas de la Federación de Juntas Vecinales del Alto, indicando que la dirigencia de ese sector los habría traicionado al reunirse con las autoridades. Los que tenían que hablar son nuestros dirigentes, no ellos, no pueden decidir ellos, lo que nos, lo que las necesidades que tenemos, ellos no saben. Recordemos que el sector exige mayor presupuesto para esa casa de estudios, además de la renuncia de los ministros de gobierno y economía, como también que se esclarezca el fallecimiento del estudiante Jonathan Quispe. Bueno, y con respecto a este tema, no solamente están en pie las marchas, los bloqueos, las protestas, en fin, sino que también las investigaciones, porque los funcionarios de la Fiscalía de la Paz se han aproximado hasta las dependencias de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales, la UTOB, según información extraoficial, para entregar notificaciones a tres uniformados de esta unidad, para que se constituyan en las próximas horas al Ministerio Público a brindar sus declaraciones informativas. Todo esto respecto al caso de la muerte del joven universitario de la UPEA Jonathan Quispe. Con el avance de las investigaciones para escalecer este caso, hasta el momento ya habrían declarado en la Fiscalía tres policías de la UTOB. Entretanto, también es darle a conocer que la abogada de la familia Quispe afirma que ya admitieron la querella contra Romero, esto dentro de todo el proceso judicial. Paola Barriga, abogada de esta familia, confirmó el dato y manifestó que temen que el subteniente acusado por la muerte quede libre por falta de pruebas. Esta querella se habría admitido contra el ministro de gobierno, contra el ministro de gobierno Romero, y asimismo también contra el uno de los jefes policiales. Muy bien, pero momento de saludar a Víctor Hugo Rojas, el que se encuentra en este momento en la terminal de buses. Víctor Hugo, ayer salió un comunicado justamente donde se suspendían las salidas a todos los departamentos, esto debido a las nevadas y justamente también a los bloqueos que se suscitaron en la ciudad del alto. ¿Cuál es el panorama? ¿Cómo está la transitabilidad? ¿Cómo estás Edison, amigos de todo el país? Amanecemos desde la terminal de buses cuando tenemos cuatro grados centígrados al momento y bueno, este comunicado que marcaba dos puntos, la nieve como también el problema que se tenía en la urbe alteña, decía hasta nuevo aviso, pero por lo menos lo que se ha podido ver y es lo que nos informan también acá desde la administración de la terminal de buses, es que desde la jornada pasada por la noche se han estado suscitando las salidas con normalidad y a este momento también las salidas se están dando, por lo menos en la parte externa tenemos buses que están saliendo tanto a los destinos como ser Oruro y Cochabamba, al menos nos decían que se va a trabajar hasta las siete de la mañana, siempre previendo que no exista ningún tipo de bloqueo en la urbe alteña, de darse alguna situación de este tipo, es que se van a cancelar las salidas por seguridad de los pasajeros, como también de los motorizados y las empresas operadoras, vamos a consultar rapidito, muy buenos días, hay salidas a esta hora de la vuelta? Acabamos de llegar, todavía vamos a mandar a consultar a tránsito. Anoche ha habido salidas? Por eso, era otro turno el que trabajaba. Bueno, de todas maneras ya una empresa operadora ya está iniciando su jornada laboral, como estamos viendo, cuando existen ya pasajeros, pues la gente tiene la necesidad de trasladarse a distintos puntos del país desde la ciudad de La Paz, como también se han estado suscitando los arribos, hemos visto gente que ha estado llegando de Potosí, como también de Cochabamba, esperemos, continúa así la figura, no se marque en el perjuicio para la población, Edison. Bueno, muchísimas gracias, Víctor Hugos, entonces, las carreteras están habilitadas, sin embargo, ya saben, por favor, a todas aquellas personas conductores, de que tomen precauciones, por favor, a manejar con cuidado, no excederse en la velocidad, para evitar accidentes de tránsito, y justamente, nosotros le mostramos esas imágenes que usted tiene en pantalla, porque al día visitó la cumbre, y justamente queremos mostrarle las repercusiones. La nevada que cayó en las últimas horas permitió que varias familias se hagan presentes en la cumbre para disfrutar de momentos únicos. Algunos niños conociendo por primera vez la nieve, y en otros casos adultos que disfrutaban de resbalar por el cerro nevado. Me ha resbalado. ¿Razón, cómo lo estás pasando? Bien. ¿Qué es lo que ya has hecho? Ha hecho un muñeco en la nieve. Muy bien. ¿Y cómo es la nieve? ¿Cómo les piensan las personas que no conocen la nieve? ¿Cómo es la nieve? Está linda. ¿Qué es la nieve? ¿Qué es la nieve? ¿Qué es lo que más? ¿Cuáles son las actividades que han realizado? Eh, no he sido más arriba. Sí, nos hemos pasado bien los ositos y nos ha salido bien, pero aquí nos han fregado. Hemos esbalado, ¿no? Nos hemos inventado, pues esbalar con chamazo, nos hemos esbalado, ¿no? Más arriba está más bonito, más hondito está el nevado. Pero no en todos los casos este temporal fue bien recibido, pues todos aquellos conductores que deben transitar las rutas y a los yungas aseguraron que principalmente en horas de la madrugada es que una intensa neblina impidió circular con normalidad. Es por eso que toman todos los recaudos necesarios para así evitar desgracias. Por lo menos ahora está con niebla, con nieblina, siempre tener nuestras ronquenieblas ahí, también hacer nuestros ojos de gato, todo eso, para el tramo y siempre con precaución. Justamente lo hizo de arreglar bien el auto, verificación de los suenos y las luces. Por su parte, personal de tránsito realiza los controles de luces, botiquín y equipos de auxilio antes de que cualquier vehículo vaya a partir con destino a los yungas. Lo que se está indicando a los conductores es que conduzcan con precaución, siempre reduciendo la velocidad y con las luces encendidas durante todo el trayecto, ¿no es cierto?, donde hay neblina o nieve o lluvia. En realidad todo el sector que es desde Urujara hasta Undoavi es donde se está viendo el clima que está con bastante nieve y neblina. Es todo en ese trayecto donde se les está indicando, ¿no? Específicamente no se les dice en qué puntos más tienen que encender sus luces. Se les explica que todo el trayecto tiene que estar con luces encendidas, con guiñadores si es que van a bajar la velocidad o luces de parqueo. Si bien todos los conductores que transitan por este sector deben circular a poca velocidad, la transitabilidad en este sector es completamente normal. Y con la información nos vamos hasta Cochabamba. Martín, ¿cómo te va? Buenos días. En todo el circuito olímpico, cualquiera de estos grandes eventos, la madre de cada una de las disciplinas que se desarrollan es el atletismo. Y hoy arranca con muchas actividades en el estadio, en el flamante estadio del gobierno autónomo municipal de Cochabamba, como también la marcha atlética que tendrá como principal escenario la avenida Heroínas, que me imagino en cuestión de minutos y en este momento estará cerrada la misma para poner en acción los 50 kilómetros de marcha masculino. Bueno, Martín, con todos los detalles. Buenos días. ¿Cómo estás, Richard? Buenos días, amigos de toda Bolivia. Buenos días. Podríamos decir que el atletismo va a marcar la segunda parte de las actividades de los Juegos Suramericanos en Cochabamba. Hoy arranca con bastantes actividades, como bien señalabas. Hay también una nutrida agenda en otras disciplinas deportivas durante esta jornada en Cochabamba, como no podría ser de otra manera, viviendo y vibrando con estos Juegos Suramericanos. El apunte está bien establecido en el tema de la avenida Heroínas en concreto, porque dos kilómetros de esta avenida se van a cerrar, por lo menos desde la avenida Oquendo hasta la avenida Rubén Darío, que está a los pies del Cristo de la Concordia, como bien se ha mencionado. Hay un recorrido establecido también por la organización donde se muestra este recorrido de dos kilómetros. Hoy en verdad se va a desarrollar la competencia de marcha durante 50 kilómetros para la rama masculina y 20 kilómetros también para la rama femenina. El evento comienza a las 7 de la mañana para los varones y aquello va a implicar que se desarrolle básicamente durante toda la mañana. En minutos también nosotros nos trasladamos hasta este lugar para poderles transmitir las incidencias de un evento que sin lugar a dudas va a ser bastante interesante, va a cortar parte de la ciudad, pero va a implicar también la atención de mucha gente que está en este recorrido. Insistimos, desde la avenida Oquendo hasta la avenida Rubén Darío en el trazo de la avenida Heroínas, pues se va a cortar porque se va a desarrollar esta competencia. Al margen de ello, también el escenario principal de atletismo que está en la parte sur de la ciudad de Cochabamba va a tener hoy abundante cantidad de deportistas y por supuesto también el público que se espera pueda acompañar a todos los visitantes que van a estar desarrollando distintas disciplinas desde esta jornada. Así que muchísimo para informar desde Cochabamba como siempre respecto a los Juegos Suramericanos, Richard. Bien, gracias. Vamos a arrancar con los 50 kilómetros masculinos a las 7 de la mañana, Martín, con nuestros, esperemos, gran representación boliviana porque tenemos también mucha esperanza de medallas en el atletismo y a las 9 de la mañana estaremos con los 20 kilómetros femeninos, esto en la avenida de la avenida Heroínas, bien tú lo mencionabas para que la gente tome algunos recados. Ahí hay como tenemos justamente en el mapa para la gente que transita por este lugar, muy transitado además habrá que decir allá en Cochabamba. Y más adelante querido Martín estaremos hablando acerca del Beach Volley porque la dupla Pérez masculino va avanzando, ayer le ganó la representación, a la segunda representación de Venezuela en la gran presentación que tuvo el Beach Volley que se convierte también en otra de las fortalezas, se ha tenido con grandes representantes en Cochabamba, ya se ganaron medallas doradas por ejemplo también en los anteriores Juegos Bolivarianos que se desarrollaron en la capital en rama femenina. Tendremos a los protagonistas más adelante Martín y por supuesto seguiremos hablando de los Juegos Suramericanos, el gran evento que reúne a los deportistas de todo el continente y nosotros estamos también al tanto para poderles informar lo más importante de este gran evento. Martín, estaremos atentos entonces Martín a todo lo que nos vayas a reportar con esta prueba de marcha atlética que arranca a las 7 de la mañana en la avenida Heroínas, muy buenos días. Y nos levantamos con ganas, con energía, buen ritmo, muy buena música a esta hora de la mañana, buen día Bolivia, está haciendo frío, yo me abrigué un poco más, ustedes también seguro. Sí, para quienes no tienen a su cuchumeme ahí cerca y le pueden dar un abrazo, le pueden dar un beso. ¿A quién? No sé, a su cuchumeme. ¿A su cuchumeme? ¿A quién es su cuchumeme? ¿Daniela? ¿Tienes también su cuchumeme? Acá los dos no sabemos todavía si tenemos cuchumeme o no, pero ahí estamos, ahí estamos. Lo cierto de todo es que más adelante para despejar también cualquier pregunta, cualquier estudiante, vamos a contactarnos con el director departamental de educación para conocer qué va a pasar en La Paz con el tema de horario de invierno, porque los chicos obviamente se están resfriando más, se han incrementado las iras y los papás estamos preocupados porque decimos, ¿a qué vamos a hacer con los chicos en casa? Es cierto, y había cierta desinformación, por eso vamos a darle a conocer todos estos detalles, pero así nos levantamos con esa energía, con esas ganas y con ese entusiasmo, tenemos mucho para ustedes. Oye, te vas a la Plaza Uyuni. Sí, me va a hacer frío. ¡Qué lindo! Vete bien abrigada, porque está claro, las temperaturas se sienten, están intensas, el frío, por favor, póngase una chalina, una buena chamarra. ¿Cómo estarán las temperaturas en todo el país? Justamente vamos con el informe de Aquí Guadal. Desde el Centro de Comunicaciones de Aquí Guadal, les saluda a Marvin Gómez, con las condiciones del tiempo para Bolivia, exclusivamente para nuestros amigos de Bolivisión, y en este martes, déjenme decirle que estamos viendo esas temperaturas en los 26 grados para ustedes allá en Trinidad. Mientras tanto, Cochabamba con 25 grados, Potosí 11, y un poco más de nubosidad para ustedes en el sector Deca de Tarija. Vemos esas temperaturas cerca de los 20 grados. Mientras tanto, para Santa Cruz, esperamos ver esas nubes con nosotros durante gran parte del día. 21 grados la máxima, Oruro cuenta con esa posibilidad de algunos aguaceros pasajeros, 12 grados la máxima. Sucre con 19, y allá en Puerto Suárez vemos una máxima de 92 grados. También en San Ignacio, sol abundante para ustedes, al igual que para Cobija, hacia el norte con 28 grados. Vemos La Paz, ustedes se mantienen con 12 grados la máxima para este día. Cielos mayormente despejados, al igual que en Valle Grande, con una máxima de 21 grados. Aquí está el pronóstico detallado para Santa Cruz. Vemos esa nubosidad durante el día y también en horas de la noche. Temperaturas descendiendo a los 12 grados. Mientras tanto, en Cochabamba vemos esa mínima en la noche, cerca de los 5 grados. Esa posibilidad de precipitaciones es únicamente de un 25%. En el pronóstico, extendido para La Paz, vemos esas temperaturas máximas. Se mantienen en los 12 grados durante los próximos días. No sería hasta el día jueves, donde contamos con esa posibilidad de ver cielos nublados y una tormenta pasajera. Sí, efectivamente las temperaturas están bajas, pero siempre es importante un buen desayuno. Gatito, ¿cómo estás? Esa chalinita, ¿eh? Pues, Edison, buenos días y a todo mi país, Bolivia, mi amado país, muy buenos días. ¡Eso! Gatito, me gusta tu chalina. Ah, cucharita de bollito. Ahí está, pues. Ahí está. Para el frío, que está haciendo frío. Pues, señoras, señoras, puede estar haciendo frío afuera, pero yo sé que con el calor humano que te vamos a transmitir hoy día, con esta alegría, vamos a calentar todo, todo, todo lo que tú tienes ahí. A ver, gatito, ¿cómo vamos a empezar el desayuno en tan solo 5 minutos? Bueno, pues, para nuestro desayuno en tan solo 5 minutos, ayer me dijiste, quiero que me hagas un sándwich de palta, igual que en el mercado de San Antonio. Sí. Yo dije, bueno, ¿para qué? Bueno, Héctor nos va a traer, dije. Pero Héctor Golosito se lo ha comido todo y no los trajo. Por eso hoy día vamos a hacer un super sándwich de palta. Ya. Es un estilo de obrajes de la Ciudad de La Paz y que todo el mundo se antoje. Y aparte, aprenda para que se pueda hacer igualito. Eso está bien, gato, así. Y para nuestro plato fuerte, hoy día es martes de repostería. Martes de repostería. Pero hemos dicho, comencemos a cocinar un cacho más saludable y para personas que de repente necesitan aprender algo más. Hoy, dedicado a los diabéticos. Vamos a usar un plan casero de café. Plan casero de café para diabéticos. Van a ver que es una sencilla preparación que va a otorgar a los diabéticos ese postrecito que tiene dulce, pero no exactamente con azúcar. Oye, gatito, y hablando justamente ya que estamos en la cocina, hablando de la gastronomía un poquitito, quiero hablarte justamente de lo que se va a realizar este 18 de junio, justamente, que se realizará el Aptapi más grande del mundo, en el cual se prevé participen las diferentes provincias que componen el Departamento de La Paz. Este Aptapi, en el que se prevé que estén también presentes autoridades nacionales, departamentales y municipales, empezará desde la Plaza Mayor de San Francisco, recorrerá toda la Mariscal Santa Cruz hasta llegar a la Fuente del Prado Paseño. La población en general que desee participar deberá acudir a este punto de la ciudad desde las 10 de la mañana. ¿Qué te parece, gatito? Pues así es, y en este Aptapi va a estar también el Gato Chef, ¿no? Junto con la Asociación Boliviana de Chefs, vamos a estar haciendo el Aptapi en unión con las organizaciones sociales de 20 provincias de la ciudad de La Paz. Van a estar presentes también el presidente de la República, vicepresidente, también presentes los ministros de Estado y toda la población que quiera ver cómo es esto de nuestra comida ancestral, ¿no? Vamos a tratar de unir lo ancestral con lo moderno. Esto va a ser el 18 de junio y la concentración es a partir de las 9 de la mañana. El Aptapi se va a comenzar a repartir a partir de las 10 de la mañana y vamos a poder ver el Aptapi con todos los productos ancestrales, orgánicos y cómo es que Bolivia está nominado a ser el mejor destino culinario de las Américas, de Sudamérica, ¿no? De esta manera comenzamos con esa campaña y qué mejor con algo ancestral, con algo nuestro, con eso que de repente estamos perdiendo a los jóvenes. Nuestra comida ancestral, nuestra comida orgánica y natural, sobre todo es una comida muy saludable. Y conocer obviamente más de nuestra cultura, justamente, Gatito, entonces ya saben, es este 18 de junio para que la población en general asista a partir de las 10 de la mañana, donde justamente ya se va a empezar a mostrar y a servir este Aptapi, el más grande del mundo. Repetimos, empieza desde la Plaza Mayor de San Francisco y va a recorrer todo lo que es justamente para llegar a la Fuente del Prado. Exacto. Increíble, imperdible. Y aparte la gente que quiera aportar igual, ¿no? Puede decir ese día, yo quiero llevar mi charca, mi huevo duro, ¿por qué no hacer una quispiña? ¿Por qué no utilizar nuestras materias primas que tenemos y decir, ¿saben qué? Yo soy marca Bolivia. Y de esa manera decir, esto es Bolivia. Así se comienza. Así de sencillo. Muy bien, Gatito, entonces no se diga más. Más adelante nos vemos en el desayuno en tan solo cinco minutos. Y como dice Day Yankee, estamos en vivo. Continuamos con mucho más, señoras y señores. Nos vamos justamente con Héctor y Vani. Muchas organizaciones van y están en este momento apoyando a campañas en las que se pueda dar cobijo a personas que están padeciendo por las bajas temperaturas. Sin duda alguna es importante el apoyo que realizan y deben realizar las autoridades, pero la población en general. Y ahora vamos a hablar acerca de una campaña muy linda que está realizando en la Alcaldía Municipal. Víctor Hugo, cuéntanos los detalles, ¿cómo la gente puede ayudar? ¿Cómo estás, Vani? Así, una vez más, desde la terminal en la parte trasera prácticamente, al lado del baño de Baroneses, donde tenemos el perchero solidario. Así se denomina a este punto que ha dispuesto el municipio paseño. Y este sirve para que la gente solidaria pueda traer acá algún tipo de abrigo, algo, una prenda abrigadora, de pronto alguna manta, un cobijo, que pueda servir para la gente que pueda estar sintiendo frío en estas jornadas y por sobre todo en esta temporada invernal. Entendemos que ahora está vacío, prácticamente no se ha colgado ningún tipo de abrigo ni de ropa, tampoco en los cajones. Y es que seguramente por la noche la gente ha venido a, pues, colectar, a cubrirse, a tomar algo de lo que pudo haber traído la gente en el transcurso del día. Así que nosotros también invitamos a que en el transcurso de la jornada la ciudadanía, la población, que pueda tener de pronto una chamarra, un abrigo, una chaqueta, un poncho, ¿por qué no?, una frazada, pueda traerla acá y depositarla prácticamente en este punto para que por la noche la gente que así lo necesite también pueda auxiliarse de este perchero solidario y así tomar alguna prenda para que le ayude, pues, a mitigar las bajas temperaturas que se tienen durante la noche. Hemos visto gente que se ha asomado a buscar algo, lamentablemente está vacío. Y pues nosotros, por lo menos, nos comprometemos a que mañana vamos a volver tempranito a esta misma hora y vamos a traer algunas prendas. Que seguramente también ustedes allá, Bania, Héctor, Edison, Richard, todos los chicos del canal, nos puedan ayudar a colectar y así venimos y dejamos tempranito para que la gente también se cubra del frío, evite enfermedades y pues podamos darle una mejor noche, por lo menos, con esto de las bajas temperaturas. ¿Qué les parece? Muy interesante y es que la verdad, en casa tenemos ropa abrigada que a veces no utilizamos. Podemos colaborar con medias, con chalinas, con gorros. Hay mucha gente que llega de las provincias, por ejemplo, del norte de Potosí, de regiones. ¿Por qué llegan hasta la ciudad de La Paz? Para pedir limosna, para pedir ayuda. Y esa gente es la que está sufriendo por las temperaturas bajas. Y muchos otros indigentes que no saben dónde van a conseguir abrigo. Lo máximo que ellos tienen para calentarse son cartones, son plásticos, es papel. Por eso, usted que nos está sintonizando la invitación para que pueda aproximarse hasta este lugar, a la terminal, y dejar en ese perchero solidario algún abrigo. Y apoye, no solo en esta campaña, hay otra también similar que realiza mi teleférico, si no me equivoco. Así es, también hay otras campañas que se están realizando. Víctor Hugo, por favor, reiteremos el lugar exacto donde está este perchero, para que la gente tenga conocimiento, para que pueda dejar su abrigo también. Bien, les mostrábamos, es la parte trasera de la terminal de buses, muy cerca a las cafeterías. Y al lado prácticamente del baño de varones, el ingreso del baño de varones, está a unos pasos prácticamente. Esta es la puerta de baño de los varones. Y aquí al lado derecho tenemos el perchero y las cajas solidarias, que como le decía a esta hora, están vacíos prácticamente. No se ha podido llenar ningún tipo de prendas, y si han estado llenos, seguramente ya han sido dispuestas. Entonces, acá es donde podemos traer todos nuestros objetos abrigadores. Ya lo decían muy bien ustedes, medias, chalinas, chompas, de pronto, algunos gorros, una manta, una cobija, una chamarra, un abrigo. Todo nos va a servir para mitigarnos de este frío y de las bajas temperaturas que estamos teniendo, más en la sede de gobierno. Muy bien, Víctor Hugo, te agradecemos por este contacto. La gente tiene que acudir, ¿vale? Así es, Víctor Hugo, usted también. Llevamos mañana la ropa abrigada, entonces el compromiso está hecho y toda la población ya sabe asumarse a esta campaña. Nos mantenemos con nuestra unidad móvil número uno. Vamos de inmediato con nuestro contacto a la unidad móvil número dos. Y estamos con el cabo Luis Ramos desde la terminal Minasa. Cabo, le saluda Héctor Uriarte, un gusto que nos acompañe para consultarle acerca de la transitabilidad en la ruta hacia los Yungas. ¿Cómo se están llevando adelante los controles? Buen día. Están con terminal Minasa. Los Yungas están con toda normalidad y por la nevada que ha ocurrido este fin de semana ha disminuido un poco las salidas, pero es con toda normalidad. Y así también que estamos con todas las recomendaciones que tomen los conductores. Ese sería todo. Cabo Ramos, es justamente sobre las recomendaciones. Yo quisiera que las pueda reiterar porque sé que la carretera en algunos tramos se ha visto congelada y esto podría perjudicar que los conductores puedan conducir de manera regular. Es así, entonces que nosotros estamos recomendando que vayan todo con precaución. Y también que se lleven todos sus equipos de viaje. ¿En alguno de los puntos de control hay más efectivos policiales que de costumbre? ¿Usted se ha comunicado con sus camaradas? Sí, es así. Estamos con Tranca de Urujara, también nos hemos comunicado para que haya ese tipo de control. Cabo, usted ha conversado con algunos de los conductores. ¿Le han comentado algo sobre problemas en la carretera? Sí, nos hemos comunicado. Hemos conversado con los conductores. Ellos mismos manifiestan de que no hay ninguna, mucho, como decir que no ha habido nada de accidentes, nada... Cabo, para concluir, ¿a qué velocidad deben manejar los choferes hacia los Yungas? Es menos de 80, 60 kilómetros por hora. Muy bien, perfecto. Es el contacto con nuestra unidad móvil. Le agradecemos mucho. Al cabo, Luis Ramos, encargado de transitabilidad de la ruta hacia los Yungas para conocer cómo y cuál es en realidad ahora el panorama en esta carretera, en esta vía. En el lado izquierdo, usted aprecia algunas imágenes de nuestro equipo de prensa que se trasladó a este lugar. Y en el lado derecho, cómo algunas movilidades ya se predisponen para poderse dirigir hacia los Yungas. Vamos a cambiar de información. Y es indignante lo que ha ocurrido esto en el sector de Achocalla, porque le contamos de que una concejal ha denunciado que el alcalde le habría agredido físicamente solo por fiscalizarlo. Estamos hablando de Damason Inaja. Es el alcalde del municipio de Achocalla, quien en la actualidad se ve en medio de enojo del huracán porque llegó ya la concejala a presentar su denuncia por esta agresión física. Y bueno, lo que ella menciona es precisamente de que dentro de las labores que debe realizar el Consejo Municipal es la de control, fiscalización, supervisión. ¿A qué está haciendo la autoridad de DIL? Sin embargo, la reacción de esta autoridad fue la agresión, un golpe contra esta concejal. Y debemos hablar, Héctor, que son varios los casos de acoso político, por ejemplo, mujeres en diferentes regiones del país que son presionadas, por ejemplo, a renunciar a su cargo. Así es, vamos a conocer la noticia como tal. Ella es Mari Carmen de la Cruz Mamani, es concejala municipal de Achocalla por la agrupación ciudadana Lucha de Unidad Social primero de septiembre. Llegó hasta la ciudad de La Paz para denunciar al alcalde de dicho municipio por haberle propinado un puñete el pasado primero de junio. El día viernes en horas de la tarde, en estado de ebriedad, el alcalde, dama Sonina Jawanca, me dio un puñete de frente, sorprendiéndome a mi persona. Aquí ven cómo está mi rostro y botándome al piso. Y ahí me hacía, quiero aprovechar. La autoridad municipal también denunció que esta no sería la primera vez que sufre violencia física y política por parte del burgo maestro de Achocalla, a quien le acusa de realizar varias irregularidades en su gestión. Yo solo pido aquí justicia, porque no es descientemente. En el mes de octubre, de la misma forma, he sufrido panfleteos en contra de mi dignidad como concejala del municipio. Mari de la Cruz Mamani también ya presentó su denuncia en dependencias de la fuerza anticrimen, donde le derivaron a un médico forense quien le dio dos días de impedimento. No podemos permitir, hermanos, que haya estos tipos de agresiones. Yo simplemente cumplo como mujer la fiscalización, cumpliendo la ley. Y nosotros tenemos nuestra carta orgánica aprobada dentro de nuestro municipio. No vamos a permitir, hermanos, que nuevamente autoridades y como nosotros mujeres suframos estos tipos de agresiones física y verbal. La concejala de Chocaya explicó que las agresiones que va soportando por parte del alcalde de Amazon y Najahuanca se debe a la fiscalización que realiza en que constantemente pide informes orales e informes escritos de contratación de personal y adjudicación de obras y que en lugar... Seis de la mañana, 40 minutos. Gracias por estar junto a nosotros. Momento de entrevistas acá en la revista El Día. Vamos a hablar de un tema. Dos personas llegaron hasta nuestras instalaciones. Ambos están denunciando un presunto caso de estafa por parte del señor Javier Freddy Santander. Usted se preguntará ¿Quién es él? Pues bueno, él es el papá del policía acusado de haber agredido a una funcionaria de la municipalidad. En unos instantes más nosotros vamos a conversar con el señor Raúl Tapia y Roger Tapia. Sin embargo, queremos indicar que el equipo de producción de la revista El Día ha intentado contactarse en reiteradas oportunidades con el señor Santander al número telefónico que en alguna oportunidad se nos ha brindado. Lastimosamente, suena apagado, no hay una respuesta de este número. Cinema Globo vamos a estar aguardando también por la contraparte para conocer un poco más de este caso. Revisemos la nota. Indignados, así llegaron estos dos hermanos sin encontrar justicia y luego de reconocer a Javier Freddy Santander la pasada semana en nuestras pantallas. Defendiendo a su hijo, el subteniente involucrado en denuncias por un minibus y por una funcionaria, Edith. Ahora, la denuncia va directamente contra el padre. Información rápida que indica que el señor Santander es propietario del dueño en la zona de Instito 8 de Parcopata y ahí tienen también podemos ver que su folio real es original todas esas. ¿Todo el documento está original? Correcto, correcto. Estos hermanos aseguran que hace cinco años adquirieron un terreno en la ciudad de El Alto con estos documentos, papeles originales y que dan la titularidad al señor Javier Freddy Santander y su esposa a quienes se entregaron casi 100 mil dólares en efectivo por la compra de este predio. Nos llevamos la sorpresa de que existe otro dueño que es el señor Vicente Ticona. Ahí nosotros hemos analizado que también podría ser un clan que esta situación de lo que nos han estafado podía estar ahí metido. Hace un año atrás habrían intentado poner el predio a su nombre y es cuando se sorprenden de que existe otro dueño del terreno y surgen contradicciones como varios puntos llamativos con los antiguos dueños que al parecer son familiares por la parentela en los apellidos. Este señor Javier Santander tiene un contacto que le vendió antes su sobrina es Ingrid Karina Quisbert Santander que sería sobrina de este señor Santander de este señor Javier Santander y resulta que con el dueño que ha aparecido que es don Vicente Ticona Quisbert entonces son también parientes son tíos entre ellos Dicen que el proceso legal no prosperó y el mismo abogado que salió en defensa del subteniente fue quien les cerró la posibilidad de soluciones ante este posible caso de estafa de terrenos Me den la oportunidad para poder defenderme en juicio y poder demostrar que este señor Santander es un verdadero estafador Ahora estos dos hermanos perjudicados piden a las autoridades se atiende el proceso legal con transparencia se castiga a los infractores y se subsane el daño económico causado y queremos saber un daño económico de cuanto estamos hablando muchas gracias a Raúl y Roger Tapia por estar junto a nosotros bienvenidos inicio con usted señor Raúl por favor para que me cuente el tema del monto el tema del precio en cuanto ustedes adquirieron este terreno bienvenido bueno gracias Héctor buen día en principio y también a todos los teleaudentes que tengan un buen día y agradecerle aquí a Bolivisión por darnos esta oportunidad bueno lo que quería comentar es lo siguiente nosotros a este señor Javier Santander le conocimos en el periódico él había publicado sus terrenos en venta en el periódico El Diario nos contactamos con este señor fuimos a ver los terrenos y en esa oportunidad nos ofreció dos terrenos de la misma dimensión de 6.660 metros cuadrados cada uno con la diferencia de que uno tenía un metro perimetral a un costado que pedía el 135 mil dólares y el otro que nos vendió y que nos ofreció pidió 100 mil dólares hemos quedado con este señor en 95 mil dólares que lo hemos cancelado y que consta en este documento ok muy bien están los documentos ahora en el momento en el cual ustedes comienzan a realizar todo este proceso no han verificado si es que realmente se encontraba ese terreno inscrito en derechos reales todo para tener la certeza de que iba a pasar a sus manos si realmente efectivamente nosotros por ejemplo el señor Santander nos ha vendido con este folio digo informe rápido que está que indica a su nombre que está con el testimonio que le ha vendido la anterior dueña Karina Ingrid Karina Quisbert Santander a Freddy Santander que también está con este plano referencial que también está a su nombre y con este folio real que está igual inscrito a su nombre según lo que muestra estos documentos estarían en regla en regla y todo en original entonces nosotros hemos cancelado hemos hecho la transacción efectiva le hemos cancelado en efectivo los 95 mil dólares a él y a su esposa y resulta cuando hemos empezado a hacer nuestro trámite de propiedad para poner a nuestro nombre la documentación hemos logrado poner en la localidad de Achocalla hasta el folio real hemos logrado poner hemos hecho hemos cambiado el testimonio hemos cambiado el folio real y resulta cuando ya vamos a Catastro nos damos la sorpresa de que el terreno había estado a otro nombre había estado al señor Ticona Quisbert Vicente el dueño y este señor Ticona Vicente había sido ya propietario de 1981 y nosotros hemos comprado el 2013 en agosto entonces este señor Santander ya sabía que nos estaba vendiendo que era un terreno que no era suyo entonces nos contactamos con este señor Vicente entonces ¿por qué medio? porque cuando nosotros estuvimos controlando el terreno controlando porque son terrenos precarios entonces cuando vamos ya había estado ahí preparado para una siembra el terreno lo habían puesto ya mojones de división y demás hemos quedado sorprendidos realmente y cuando un vecino nos indica no han venido los verdaderos dueños nos indica entonces hemos contactado con este señor Vicente y nos empieza a demostrar y nos da estas fotocopias de que realmente es el verdadero dueño que ellos lo habían inscrito y lo habían cambiado de jurisdicción a la ciudad del alto como dice acá a la ciudad del alto entonces ellos ya tienen todo catastrado y demás en la ciudad del alto el terreno estaba inscrito en qué municipio el que nos ven perdón en qué municipio estaba el que hemos comprado en el municipio de Achocaya y el que tiene el señor Ticona está en el alto bueno según los datos usted me dice que en el alto estaría todo regular también completamente por ejemplo nosotros hemos llegado a tenerlo como dice mi hermano hasta el folio real para poder catastrarlo ya no nos dieron curso eso porque ya estaba registrado en la ciudad del alto el terreno entonces nos llevamos la sorpresa de que había ya otro dueño bueno hay inscripción en dos municipios entonces tendría que haber un cruce de información para saber cuál de los dos municipios tiene realmente la razón han hecho eso correcto hemos sacado por ejemplo información treintenal hemos sacado información tradicional todo lo hemos sacado y que es lo que les han dicho que dice la información por ejemplo en este treintenal indica esto es de la ciudad de digo de la localidad de Achocalla en la información treintenal toda la historia de quienes fueron los dueños acá indica hasta que el señor Ticona es dueño Ticona Quisber Vicente es dueño 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 hasta cierta fecha luego el señor Ticona con este documento cambia de jurisdicción a la ciudad del alto entonces y aprovechando ese cambio de la ciudad de jurisdicción esta señora Karina Quisber nuevamente lo inscribe en la localidad de Achocalla el mismo terreno ¿Quién es Karina Quisber? Es la anterior dueña o sea es la que le vendió a Javier Santander ya pregunto si tiene alguna relación por la apellida su sobrina es su sobrina es su sobrina entonces esta señora lo vende a Javier Santander y Javier Santander al uno o dos meses no los vende a nosotros pero mire imagínese viene un correlativo de dueños han aprovechado a que cambien de jurisdicción y nuevamente lo han inscrito en Achocalla entonces nosotros hemos realizado en Achocalla todo el trámite hasta que salió a nuestro nombre pero hasta ahí pero no no nos hemos percatado que en la ciudad del alto ya estaba ya catastrado y esto es el documento de la ciudad del alto con todas las numeraciones de catástrofe entonces ya no pudimos hacer nada se quedó ahí perfecto nosotros vamos a hacer el seguimiento de la noticia y vamos a estar aguardando también por la contraparte dentro de esta información para conocer los pormenores porque evidentemente hay un cruce de información pero al parecer la confusión se ha presentado por la cantidad de dueños una municipal emite un informe la otra municipalidad emite otro informe les agradezco mucho al señor Raúl Tapia y al señor Roger Tapia hermanos presuntamente estafados dentro del caso para cerrar por favor cuál es ahora lo que ustedes están exigiendo lo que pedimos estimado Héctor es que realmente se haga justicia por ejemplo nosotros hemos empezado un sumario de en estafa a la fiscalía al ministerio público resulta que no nos han dado tiempo ni 20 días porque estos señores lo han cerrado directamente al inspector que nos asignaron dicen hipotéticamente que han ido a amenazarlo algún policía entonces por ese motivo que ha renunciado el inspector luego nos asignaron otro inspector pero al que nos asignaron ese inspector no hemos podido conversar ni por teléfono porque todo un tiempo andaba ocupado así han dejado pasar el tiempo hasta que por final el señor Odiré han presentado una desrevocatoria que ha aceptado al juez que ha dictado que la desrevocatoria que ya está a destiempo y que no se puede ya investigar entonces pese a eso nuestra abogada ha presentado para poder objetar esa desrevocatoria y lo más sorprendente es que cuando se ha presentado esta desrevocatoria ha tardado varios días para que nos puedan recibir la desrevocatoria y demás y después sale la desrevocatoria del juzgado nuevamente rechazado muy bien vamos a estar aguardando esto quiero hacer notar Héctor este rechazo por ejemplo yo fui a preguntar en persona aquí al Ministerio Público a la Fiscalía el día era un día viernes a las 5.45 y me dijeron que aún todavía no había llegado ese documento a esas oficinas y resulta cuando el día lunes voy a preguntar que ya había estado es más notificado ya este señor Santander personalmente no sé cómo lo hayan hecho día sábado o domingo no sé me extraña de acá en adelante restará conocer cuál es la perspectiva que tienen las autoridades y los investigadores dentro del Ministerio Público en este caso muchas gracias señor Raúl y señor Roger Tapia por presentarnos esta situación 6.52 hablamos del Mundial contigo Richard llevar el consumo de bebidas alcohólicas cuáles son las consecuencias porque estoy hablando de este tema voy a contar la historia de un señor que olvidó dónde dejó estacionado su vehículo sabe que él estaba consumiendo bebidas alcohólicas y posterior a ello no recuerda dónde dejó su motorizado ahora está preocupado está desesperado lógicamente porque quiere recuperar su vehículo pero bueno él no recuerda dónde lo dejó y vamos a conocer mayores detalles vamos a ampliar también esta información junto a Martín porque estás con esta persona Martín adelante ¿cómo estás Bania? sí evidentemente esta es una historia que se genera aquí en Cochabamba hemos conocido al señor Aika durante las últimas horas su preocupación porque no sabe dónde está este vehículo que ustedes ven en pantalla Isidro estuvo el viernes para hacer concretos compartiendo bebidas con un compañero y después camino a su casa tuvo un percance con el vehículo y posteriormente pues no sabe dónde dejó este motorizado porque alguien le pidió que lo deje también en un garaje y en ese momento él abandona el vehículo y básicamente pierde el vehículo Isidro buenos días ¿cómo estás? tu preocupación hizo que llegaras hasta nosotros ayer porque realmente no hay rastro del motorizado ¿cómo está? buenos días buenos días gracias por darme esa cobertura ¿qué pasó el viernes? el viernes así con mi cuate nos chalearemos el primer viernes me dijo entonces ahí hemos ido a tomar en Cobol estamos tomando y ahí me había venido alzando mi auto entonces hacia la ciudad y ahí no me acuerdo no sé dónde he dejado pero a un garaje he dejado y no me acuerdo no me ubico bien ahorita la zona más o menos ¿recuerdas calles? ¿algo recuerdas? sí aquí ex Vaca Playa por ahí en Zapampa parece que he dejado pero no me acuerdo no me ubico bien esta es la zona de la Tamborada la parte sur de Cochabamba sí esa parte no sé en qué parte pero en un garaje un cuate me dijo déjale el policía te va a agarrar me dijo entonces por eso ya haciéndole he dejado pero no me acuerdo dónde he dejado y es un taxista que me ha llevado a Villa Israel y ahorita tal vez está escuchando no me puede comunicar en el celular y tú reaccionaste y después fuiste a buscar el vehículo sí al día siguiente he ido a buscar pero no me acuerdo dónde he dejado esa garaje me perdí mi sentido entonces no me acuerdo en qué garaje he dejado pero he dejado y parece que estaba chocado hacia humeado parece entonces deja deja la policía te va a agarrar me dijo entonces la he dejado tú fuiste a la policía fuiste a tránsito y de prove ¿qué te dijeron? he ido primero a tránsito entonces me ha mandado me ha mandado de proveer y de proveer me dijo porque no por ahí no me está guardado y anda a buscar y acordate me dijo si vamos a si vas a presentar denuncia el problema el problema vas a meter lo que has dejado y vos mismo estás dejando y vos mismo vas a meter en ese problema me dijo entonces claro ahorita no sabe que que he dejado en ese garaje mi número para que me llame nada entonces claro que no me puede llamar ahorita no me puede avisar nada entonces me dijo eso entonces ahorita por eso quiero una ayuda que fuiste a preguntar a la tamborada a los vecinos si si anda al radio o si no anda en Bolivision esos te van a ayudar porque no nosotros no podemos decir de un canto mientras ahí miran y entonces ahí ¿no hay ningún rastro? no hay no no me acuerdo para esa parte no para estar no digamos en esa pampa esta pero ¿a qué hora dejaste más o menos? 12 de la noche o una de la mañana esa sería una de la mañana del sábado si sábado si viernes en la noche 12 puede ser eso ¿no? entonces ¿el vehículo qué características tiene? ¿qué modelo es? 99 y placa 2260 KGR ¿este vehículo te sirve para trabajar? Martín si este vehículo con eso trabajo con eso es mi este mantengo mis hijos y ahorita soy solo yo solo me mantengo a mis hijos claro es difícil también la situación pero hay que tomar en cuenta que también consumió bebidas ecaólicas y esta es una infracción sin lugar a dudas Bania bueno señor Isidro buenos días le saluda Bania Borja desde la ciudad de La Paz a nivel nacional estamos entrevistándolo a usted porque está bastante preocupado ahora don Isidro háblele por favor al dueño de este garaje donde usted dejó su vehículo nuevamente al taxista reitere quizás se puede recordar algo el vehículo que lo recogió y lo llevó hasta otro lugar háblele por favor para que le puedan dar algunos datos de su vehículo si eso mismo estoy diciendo ahorita quiero dejar mi número de celular entonces ahí me pueden llamar y eso estoy pidiendo ayuda a Canal Bolivision si por favor Don Isidro ¿cuál sería la recomendación para otros conductores ya que a usted le ha pasado esto? ¿qué quiere decirle a otra gente que a veces por descuido también deja sus motorizados motocicletas o autos? dígales algo ¿qué puedes rescatar tú de tu experiencia? ¿qué le puedes decir al resto de la gente que de pronto puede estar en la misma circunstancia que tú? sí sí es mi sentido y perdido y no sé no me acuerdo y hay otros así puede pasar no desde Cochabamba nos daba más detalles sobre esta persona que perdió su vehículo seguimos con mucho más en Al Día 5 Minutos pues señoras y señores a todos ustedes muy buenos días con la alegría de mi corazón tengo que dar la bienvenida a un desplazado de ese ayuno en de solo 5 Minutos Gatito Chip ¿qué nos sorprende su día? ¿bien? chalinita bien bonita qué bonita bien flor y bonita muy bien ¿qué vas a hacer hoy día? ¿sabes qué es esto? ¿qué era? es de la parte de un mantel un camino ¿cómo se llama? un caminito claro para meter frío y dije bueno pues utilizaré le daré un mejor uso está de moda y me gustó y es como corbatita porque mira el final de angulito sí está de moda Gato ¿tienes tu cuchumeme? ¿qué cosa? tu cuchumeme ahí cuando hace frío no tengo nadie soy solo en esta vida está solo está solo sí, casi escucharon bien está solo estoy soltero siempre estuvo solo libre y soltero con ganas de amar y de querer y de ser fiel sobre todo y además que cocina delicioso exacto cocina todo bueno pues antes de comenzar por favor vamos con Víctor Hugo Rojas desde la autopista recordemos de que hoy se han anunciado diferentes movilizaciones en el alto esto es raíz de los conflictos de la OPEA Víctor Hugo ya se está bloqueando esta ruta llegó la policía cuéntanos los detalles por favor bien compañeros hemos llegado hasta la autopista La Paz del Alto puntualmente en lo que es el peaje y acá la circulación se está dando con normalidad a esta hora de la mañana si bien existe resguardo policial en ambos carriles como se puede apreciar no hay ningún conflicto a esta hora de la mañana para el tema del transporte por lo menos la circulación se está dando con normalidad eso sí con la situación de la autopista La Paz del Alto que está en construcción existe un tanto de embotellamiento en este sector del peaje más en el carril de bajada pero sin ningún tipo de conflicto por parte de bloqueos o movilizaciones como se ha anunciado para cumplir las 48 horas del paro esta es su segunda jornada de movilización por parte de los universitarios de la Universidad Pública del Alto como podemos ver en ambos carriles existe resguardo policial y equipo táctico también que está presente y seguramente esto va a hacer que se garantice la circulación por lo menos en este sector más cuando sabemos que la autopista La Paz del Alto tiene conexión directa con lo que es el aeropuerto internacional de la ciudad del Alto así que por lo menos a esta hora no hay ningún tipo de conflicto vamos a estar recorriendo esta urbe para mostrarle si existe algún tipo de bloqueo o algún perjuicio que se pueda dar a la ciudadanía o a la circulación compañeros muy bien Víctor Hugo entonces la población que tome sus precauciones más adelante porque el día de ayer recordemos que este bloqueo empezó pasadas las siete de la mañana aproximadamente a las ocho de la mañana entre tanto que vemos presencia policial ya en este sector hasta el momento hay circulación normal y resguardo en esta zona volvemos a la cocina de al día preparar algo delicioso Gato Chef por supuesto que sí ayer estaba Héctor Renovrajes gracias por los aguchitos muy ricos gracias a mí no me llegó el mío no me llegó le voy a decir a la casera Patricia trajo a mí no me trajo por lo tanto hoy día se queda pero tú te vas más temprano te vas nueve y media muchachos hoy un aguchito de pal entonces sí perfecto pues señoras señores tres dos uno arranque poro vamos 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 dijo Gato no me quedo con las ganas claro jamás con las ganas y aparte tú pediste esto y dije bueno pues está muy bien ya qué es lo que vamos a hacer vamos a utilizar la palpita ah interesante ese aparatito qué interesante tu aparatito ese aparatito Gato nos sorprende con cada artículo que hay para la cocina y uno a duras penas ¿qué estás cocinando? esto en el supermercado para sacar la pepa para sacar la pepita estas pepitas están un poquito mal vamos a hacer así nomás a lo tradicional a lo tradicional tenemos nuestros artículos y no sabemos ni para qué ni preguntamos ¿no? esto es para sacar la palta vamos a sacar la palta papita papita hervida también podemos sacar con eso sí el huevito duro para hacer puré el huevo también huevito hervido por ejemplo pues sí mira y ese aparatito tiene un cuchillito más ¿qué vas a hacer? vamos a empezar el cuchillo ah ¿para qué ese cuchillo? pues para partir nuestra próxima palta ah no ¿es especial para palta? sí y para huevos duros ah también entonces agarramos la palta ¿cuál cortapluma suiza? ¿no? muy bien ahí está la palta pues inclusive salí ya cortadito ¿no? así me siento cortadito pero bueno qué cremosa se ve esa palta está así está está muy feliz ¿este qué ritmo es? bachata 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 a propósito vamos a tener novedades ¿no? bachata qué linda canción excelente un vallenato transformado en bachata eso es ahora fue imposible sacar tu recuerdo sacarla así nomás te liberé ni te fue imposible olvidar que algún día yo te quise tanto tiempo que solo estuvía que te fuiste ya gasto ya utilizamos ya perfecto tiene un poquito más no se desperdicia absolutamente nada ya no se va al basurero ya excelente ahora qué es lo que vamos a hacer pues señoras señores vamos a comenzar a destruir un poquitito más nuestra palta es por eso que dónde está mi tenedorcito ¿y qué quieres? un tenedor te pasamos en este instante un tenedor me ayudas a apretar así a destruirlo un poquito excelente luego de eso qué es lo que voy a hacer vamos a utilizar una cebollita esta es menos ácida gatito sí esta es un poquito menos ácida me gusta esto en las ensaladas pero para hacer las comidas unos ahogados me gusta personalmente me gusta un poquito más con la morada con la morada sí entonces vamos a cortar nuestra cebollita ¿no? y esto se viene por acá antes de eso me olvidé decirte a ti don sal Richard la sal 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 que te tienes que desinfectar las manos vos igual vos igual vos igual vos igual ya yo por si acaso una vez más le voy a ir apliqueando esta sal ¿no? no no todavía no tranquilo una gota de limón para que no se ahí es el limoncito por favor ¿para qué echamos el limón? para que no se oxide para que no se haga negro ¿no es cierto? a ver yo la verdad le pongo limón por sabor no porque y está bien y está bien está bien claro eso le aplicamos por el sabor no porque claro es matar dos pájaros y se lo tiro está bien ya 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 pues limonada de palta vas a ver está bien luego voy a poner tomatito tomate vamos a poner quirquilla bocón goblilé y cuéntale todo dile que me hiciste lo que me hiciste le gustan picantes bien que decir bachateros aquí todos ¿no? todos bachateros ¿no? el frío los pone en romántico lo que pasa es que la la Tania ¿qué ritmo es este? y cantando de memoria todas las canciones bueno ya para que no me han dicho nada voy a poner los gotos porque así me gusta a mí ¿qué tiempos aquellos? ya estamos ¿qué tiempos aquellos? pensando pensando en voz alta ¿no? ¿qué tiempos aquellos? salsita excelente como la música te transporta ¿no? ese es ¿y te acuerdas de esas cosas? sí nos vamos a poner a llorar ahorita es un tema de los diablitos bien listo gato chef ya listo aquí la ensalada nomás de los perdimos el hilo cebolla tomate quirquilla locoto porque a mí me gusta colocoto es opcional eso ¿y qué vas a hacer? vamos a ponerle la palpita no se van a tacañar con la palta por favor aquí no se mezquinos en la palta claro no se mezquinos a ver si me pinza aquí está nueve ocho siete seis cuatro tres dos uno tiempo listo señoras y señores que nuestro desayuno ha sido preparado en tan solo cinco minutos me encanta el sándwich de palta con un matecito claro muy bien así de sencillo chicos una pausita quiero mandar un saludo de cumpleaños que me pidieron por favor a Alain Natan Aguilar que está de cumpleaños hoy cumple siete añitos y tus queridos papitos Antonio justamente el chofer de la red televisión te manda muchos saludos te aman tus papás pide el regalo que quiere es el saludito Alain Natan Aguilar siete añitos happy birthday to you saludos bien querido lo conocimos recuerden quiero mandar saludos a mis sobres Emily y Kendall un saludo para ustedes Emily Zúñiga que es la Zúñiga saludos para ustedes gracias por ver el programa y seguirnos todos los días en la cocina de la día también quiero mandar un saludo a la mamá de un amigo la señora García que ayer estuvo de cumpleaños así que un beso también para ella mi amigo mi amigo si un amigo si señor bueno eso para Nelson un saludo que tienes luego Gatoche más adelante en la cocina de la día hoy nuestro master depostero lo que vamos a hacer es un flan de café para diabéticos aquellos que no pueden consumir mucho el azúcar porque les hace mal hoy te voy a enseñar un postre súper fácil pero vas a ver que tiene más sabor inclusive que hacerlo con el mismo azúcar bien Gatoche entonces más adelante nos vemos en la cocina y me toca a mí el flancito ¿está bien? está bien pues señoras y señores de esta manera podemos decir que nuestro desayuno ha terminado y el sector también ha terminado de la cocina de la día en tan solo cinco minutos vamos a seguir con más información Richard a propósito de las movilizaciones ayer del alto se aprovechó estas movilizaciones este panorama en esta ciudad para poder destruir un sector un ornato público que había sido protegido correctamente para sobrepasar el mismo llegar a una pasarela para poder cortar camino bueno situaciones que se han presentado en medio de todo este ambiente de paro que propuso la OPEA y otras autoridades en el alto Víctor Hugo para ampliarnos por favor en una medida de ordenamiento ciudadano peatonal y hasta vehicular se ha tomado la determinación de cerrar prácticamente la jardinera central acá en la avenida 6 de marzo y calle 12 en la ciudad del alto pero ayer ustedes bien lo han dicho se ha destruido el ornato público y se ha abierto este paso que una vez se convierte en un paso peatonal una vez más y esto está generando el riesgo en la población como se puede ver la gente está utilizando este punto para cruzar en medio de los vehículos y esto hace que también los vehículos tengan que detenerse evitar algún tipo de accidente o incidente de tránsito esto perjudica la circulación por un lado y dos genera pues este riesgo para la gente que como estamos viendo está intentando cruzar la calle sabemos que existen pasarelas para esta tarea una de ellas es la pasarela del arquitecto y la otra es la que tenemos en la calle 3 pero seguramente por algo de pereza quizá de la población y también de comodidad de los comerciantes es que se ha decidido reabrir este paso esta jardinera prácticamente y como se está viendo pues existen carteles banderas que se están utilizando nos vamos a asomar al sector y pues todavía acá está lleno de tierra y se genera un riesgo porque a ambos lados existe tráfico vehicular tanto en este sector de llegada hacia la ceja como también de salida hacia la avenida 6 de marzo esto es lo que se está generando en este lugar creemos nosotros que es el riesgo para la población y un desorden también para la situación del tráfico vehicular por que ya se ha hecho la medición de esta figura y pues se está poniendo en riesgo a la ciudadanía compañeros Víctor Hugo Víctor Hugo la siguiente consulta el municipio había determinado cerrar este espacio uno por seguridad segundo por las comerciantes que se instalaban en esta zona ayer los vecinos señalaban que habían abierto precisamente esta calle pero que no iban a permitir el asentamiento de los comerciantes tú que estás en la zona que puedes observar precisamente incluso los vecinos se han dado la tarea de recoger estos escombros a ver este punto de circulación que se ha abierto una vez más es muy angosto Bania no da para que puedan ponerse comercio pero lo que sí ya estamos notando es que se está convirtiendo en un foco de infección ya hay basura en el lugar hay desechos de animales se está generando una suerte de cuello de botella acá entre los peatones que intentan cruzar de un lado a otro es angosto ya te decía inclusive a nosotros nos están empujando un poco para poder circular a esta hora de la mañana imagínate cuando existe mayor circulación peatonal más con el riesgo de los vehículos que están pasando prácticamente a nuestro lado quiero mostrarte son unos centímetros nada más que dividen al vehículo de lo que es la acera y por donde circula la población entonces realmente se está poniendo en alto riesgo a la ciudadanía una vez más todo por la comodidad de los comerciantes muy probablemente a ver esto se convierte en un peligro en un peligro para el propio ciudadano a escasos centímetros pasa por esta abertura que realizaron en una de estas jardineras que está prohibido por algo se instalan pasarelas para precautelar miren ustedes cómo pasa la gente para precautelar la seguridad de las personas en un lugar donde no se debe transitar porque los vehículos saben que deben llegar a una esquina respetar un semáforo o alguna señal ética pero la gente insiste en pasar mientras las movilidades circulan tanto de ida en este lado como en el sector derecho también de ida y vuelta como ustedes pueden observar un riesgo total para las propias personas donde ellos mismos abrieron este sector seguramente para cortar cabinos sin embargo exponen su vida es un peligro total y todavía se tomaron la molesta de poner los escombros tiene que haber sanciones por el daño a los ricos públicos que pase algún accidente Dios no quiere después recier bueno hay una disposición municipal que prohíbe abrir las jardineras esperen que pase algo de una vez por favor cierren esto una llamada de atención sobre todas las cosas gracias Víctor Hugo buenos días más protestas en el alto desde la central obrera regional contigo Víctor Hugo Rojas bien la salud está desgastada de algunos huelguistas acá Héctor amigos de todo el país y es que se lleva ya prácticamente el sexto día de la huelga de hambre y la medida continúa acá en el segundo día del paro de 48 horas vamos a hablar con uno de los representantes rápidamente sabemos que ayer se ha intentado entablar un diálogo con el gobierno por parte de la fejube cuál es la postura que tiene la UPEA nosotros hemos visto de que la tercera fuerza a nivel de la ciudad del alto de los movimientos sociales es la universidad pública del alto porque ha sido capaz de paralizar el alto conjuntamente con algunas organizaciones y juntas vecinales y también decir de que en el alto hay tres federaciones de juntas vecinales una fejube por ejemplo la de Santos Ramírez ha decidido ya no acatar este paro pero si las otras fejubes están firmes nosotros llamamos a la unidad del pueblo alteño a luchar por sus reivindicaciones si ustedes quieren es dialogar directamente con el presidente del estado claro el único válido para dialogar para resolver nuestro problema y escuche que problema tenemos en la universidad ya que se hablan mentiras y sacan informes así en medios de convención de que nosotros tenemos suficientes recursos nosotros por eso queremos hablar con el presidente ese es el pedido que se tiene Héctor y como se puede ver continúa la medida acá en la central obrera regional y vamos a estar reflejando también los puntos de bloqueo que seguramente se van a ir replicando en la ciudad del alto Víctor Hugo te agradezco por este contacto continúan las medidas de presión que se ejercen por distintos sectores con respecto al presupuesto de la OPEA gracias se lo hemos venido de la OPEA de la OPEA en la tercera campaña de invierno estamos enchomparo a los perritos de la OPEA de la OPEA es que por fuera es que por fuera es súper impermeable si quieres te puedo hacer la prueba y es que trajimos estos chalequitos para poder abrigar a ver recordemos que hay más de 300 mil canes que viven justamente en condición de casa vamos a hacer la prueba aquí vamos a poner la bandejita dale para que caiga el agua eso es entonces si tú ves el agua resbala como un teflón ya obviamente mucha gente en su mejor intención abriga a los perritos con chompitas de polar de lana recicladas etc pero el tema es que la condición de clima acá en La Paz en Bolivia es bien incierto ahora que tienen sus desventajas porque al ponerle justamente estos saquitos polares cuando llueve lo que hace es absorber todo el agua y obviamente inclusive generar un peso exacto se mojan no hay quien los seque como son de calle no hay quien les cambie la chompita entonces se nos enfrían les hacemos un daño peor por eso hemos buscado hemos encontrado esta tela afortunadamente y que nos permite abrigarlos por lo menos mantenerlos un poquito calientes esta tela capta el calor y los mantiene si llueve no se van a mojar no va a traspasar el agua para adentro entonces por lo menos con esto estamos colaborando un poquito en sus noches frías y ahí es donde les hago la pregunta ¿cómo yo puedo participar de esta campaña tan importante? ¿cómo puedo yo ayudar a todas esas mascotas? bueno buen día la confección de una chompita cuesta 20 bolivianos solo lo que es el material y la costura ya que lo que va de logo nosotros como comunidad lo costeamos una chompita como le dije vale 20 bolivianos entonces usted puede hacer esa donación y nosotros luego aquí cuando ya tengamos la chompita les vamos a hacer la rendición de las chompitas que estamos haciendo o sea no es que estamos lucrando no es que nos vamos a gastar nosotros la plata sino usted nos da 20 bolivianos o la cantidad que tenga si es que nos puede llegar a ayudar y esa chompita va a servir para un perrito y usted va a ser padrino o madrina de un perrito o sea se le va a mandar fotos de que mira usted ayuda a este perrito y todo y usted le va a hacer seguimiento tu aporte ha ido a beneficiar a un perrito de calle no estamos lucrando con las chompas simplemente estamos pidiendo el aporte de 20 bolivianos que va a padrinar la confección del costo de producción un monto que es relativamente bajo para la ayuda que se le están dando a estas mascotitas Jorge comenta ¿bien? todo bien todo tranquilo todo tranquilo y bueno aquí queriendo invitarles a que nos puedan ayudar porque sabemos que hay mucha gente que quiere ayudar a los perritos pero no sabe cómo o pasa por la calle en su auto y dice ay que pena este perrito se está mojando así que ahora es cuando podemos ayudar y solo con 20 pesitos ayudamos también pueden ser parte para ir a enchompar con nosotros a los perritos junto con una cenita caliente que les preparamos y van a poder ser parte de toda esta actividad que organiza comunidad animalera ¿no? bueno justamente nos comentábamos bueno hablábamos tras cámaras de que estas chompitas antes las hacían sin ningún estampado sin ningún logo pero no faltaban los ociosos que lo rayaban ay somos de la promoción 2015 somos de la promoción 2017 o la marcaban no sé Daniela te amo que si yo ¿no? y ahora en esta oportunidad tiene un estampado muy interesante con un mensaje muy importante que dice no tengo casita solo esta chompita por favor no me la quites ¿cómo costearon justamente el estampado? bueno una de las voluntarias de comunidad es diseñadora gráfica y tenemos eso ¿no? solo hemos comprado el material y ella nos los hace el serigrafiado perfecto ¿dónde realizamos el aporte? ¿cómo podemos hacerle llegar los 20 bolivianos? pues mira hemos habilitado tres opciones tenemos una de las voluntarias y va a aparecer el teléfono seguramente en pie de pantalla ya ya puede hacer los recojos de los aportes si puede cubrir la zona de Miraflores centro y Sopocachi pueden hacernos también el aporte directamente y de pronto es más cómodo para la gente en la cuenta de banco que también la podemos pasar en el número de teléfono vía whatsapp o pueden hacerlos directamente el aporte en la veterinaria donde yo ejerzo que es en el centro Tahuesto queda en Sopocachi bueno a ver justamente los teléfonos por favor se los repito para que ustedes puedan tenerlos en cuenta el 705-2007 o el 655-91565 ahorita justamente vamos a hacer un aporte aquí en el canal lo que podamos recaudar para no sé una 5 o 6 chompita claro y vamos a hacer y ayudar vamos a ayudar a todos estos animalitos que viven en condición de calle que están soportando las inclemencias del tiempo la lluvia las bajas temperaturas son solo 20 bolivianos si yo quiero aportar 10, 5 bolivianos ¿se puede? todo aporte es bienvenido porque lo que estamos haciendo es sumar sumar cubrir el costo de confección y lo que queremos también es invitar a la gente que quiera participar con nosotros de la enchampada pues bienvenida nos puede escribir a los números vamos a nosotros cada voluntario de comunidad va a ser cabeza y líder de zona y poder cubrir más zonas porque lo que queremos es eso llegar a más perritos perfecto agradecemos a Jamel a Jorge y a Mariana ya sabe solo 20 bolivianitos y ayudamos a estos animalitos continuamos con mucho más aquí en Al Día y hablando de bajas temperaturas pues tenemos que hablar con los máximos representantes del Senami que nos espera para el transcurso de los próximos días han bajado consideran relevante las temperaturas Marisol Portugal está con nosotros para que nos hable qué es lo que va a pasar de aquí en más qué previsiones se deben tomar se anticipan nevadas bajan las temperaturas por cuánto tiempo más muchas preguntas a la vez que la gente quiere escuchar sus respuestas bienvenida muy buenos días encantada de estar en el canal bueno qué va a pasar qué va a pasar hemos sentido un cambio brusco totalmente sí de sábado a domingo terrible bueno ya habíamos sacado avisos de alerta el tsunami con anterioridad para este periodo del ingreso de un frente frío el cual ha ocasionado que desciendan las temperaturas bruscamente hemos registrado precipitaciones y bueno nevadas en el sector de la cordillera por favor ahora sí seguiremos ampliando para que se le escuche más claro me decía por favor siga sí el tsunami ha emitido avisos de alerta los cuales se han realizado con anterioridad para el ingreso de un frente frío el cual se ha ingresado el día jueves y bueno hemos registrado bruscos descensos de temperatura precipitaciones e incluso nevadas en el sector de la cordillera y bueno estas condiciones van a continuar por lo menos esta semana en el sector del occidente vamos a estar con temperaturas que si bien tenemos una leve mejoría entre el día de hoy y mañana nuevamente tenemos el ingreso de un frente frío el día jueves va a ocasionar que desciendan las temperaturas en el oriente si estamos en un leve ascenso en este sector pero ya para el jueves nuevamente descensos tenemos una brisa fría debido a la nevada que se ha registrado por tanto las temperaturas tendrán muy poco cambio en esta semana para el occidente es decir que estaremos aproximadamente unas dos semanas este y la siguiente con estos cambios bruscos con descenso de temperaturas con frentes fríos ingresando al territorio si ya estamos en el periodo donde ingresan los frentes fríos recurrentemente el promedio de ingresos en estos meses de junio y julio son de 4 a 5 por mes entonces tenemos a puertas el día jueves ingreso de un frente frío y la próxima semana también aproximadamente entre el 14 y 15 ingresar a otro frente frío lo que ocasionará que las temperaturas no se recuperen se podría decir no asciendan tanto como lo que muchas veces esperamos pasa un frente frío y luego tenemos ascensos de temperaturas será uno de los inviertos más fuertes que tengamos en el último tiempo por el momento estamos viendo que en el en el mes de mayo si se han registrado temperaturas más bajas que el año pasado pero estamos también esperando que estos este invierno sea de normal ya que no tenemos condiciones de niña tampoco niño y los patrones de circulación se han normalizado por tanto el ingreso de frentes fríos es normal y estamos esperando que también el periodo sea de manera normal una de las preguntas que ha rondado mucho especialmente a los padres de familia es la siguiente que podría llegar a suceder en el horario de invierno esto después de que en el ministerio de educación se indicara que se iban a reunir con ustedes para determinar si es que podría ampliarse o no una media hora en el caso ustedes que podrían sugerir considerando estos cambios que tenemos ahora en el territorio bueno lo que nosotros hacemos en estas reuniones es informar informar sobre las temperaturas registradas y hacer el pronóstico de la siguiente semana entonces de igual manera cruza la información con salud sobre las epidemias existentes y quien toma la determinación final es el ministerio de educación bueno ¿qué departamentos serán los más afectados según lo que ustedes están pronosticando? bueno en todo el oriente los valles y también el occidente todo el país ya que estaríamos con el ingreso de frente frío que solo afecta al oriente y en algunos casos a los valles entonces aquí van a descender las temperaturas por este fenómeno pero también tenemos el ingreso de una masa de aire fría del pacífico eso afecta al occidente muy bien marisol como decía Richard que salga el sol por favor vino marisol y esperemos que salga el sol que va a mejorar hoy y mañana me decía el jueves bajan las temperaturas el día jueves el fin de semana y la próxima semana nuevamente vuelven a bajar las temperaturas gracias marisol bueno encantada gracias por la invitación bueno nosotros nos vamos una pausa enseguida nada más estaremos de regreso y desde exteriores Bania ya está en la plaza Uyuni para traerle mucho ejercicio puede usted generar calentamiento música ahí la ve muy guapa está Bania abrigadita más adelante estaremos contigo Bania que nos vas a ofrecer no saben lo que tengo acá desde la plaza Uyuni porque estamos abrigados estamos con toda la energía pero también el calorcito nada más un adelanto a ver que suene eso y mucho más se viene más adelante luego de la pausa desde la plaza Uyuni 8 con 2 minutos pausa ya volvemos en breve muy bien pero como se lo decimos cada mañana nos encanta compartir con todos ustedes y nos vamos inmediatamente hasta la plaza Uyuni quien está ahí esto queda en la zona de Miraflores allá está nuestra compañera amiga Bania si señor hola como estas bien muy abrigada miren me puse guantes me puse un saco bastante abrigado así que ya estamos listos y preparados desde ese sector saben chicos a ver ayúdenme a soplar al cielo por favor no queremos que llueva no queremos que se nuble el cielo está despejándose poco a poco así que toda la gente seguro quiere un mejor clima también que salga el sol y que caliente esta mañana y bueno y bastante movimiento vehicular ya en esta zona recordemos que conecta el estadio conecta también la zona de Miraflores otros sectores Villa Fátima y la zona central en unos minutos más este es el punto neurálgico digamos así del tránsito donde se centran varios vehículos pero bueno estoy con invitados especiales el día de hoy bienvenidos tenemos un festival cuéntenos por favor bueno tenemos un festival el octavo festival internacional Bolivia en su charango organizado por la fundación cultural charango boliviano a mi cargo está la exposición de instrumentos como el charango de todo el país por primera vez participa la capital mundial del charango que es Aiquile con todo su potencial de constructores todos los modelos tamaños en realidad una exposición imperdible y aparte de eso tenemos también el préstamo que nos han hecho del Museo Nacional del Charango de Aiquile piezas muy hermosas entallado cosas lindas realmente vamos a tener en esta actividad a ver donde se va a desarrollar la actividad y que países participan bueno en realidad es un festival internacional donde se va a hacer la demostración de las cuerdas del charango que representa el patrimonio cultural de Bolivia se realiza en el teatro municipal los días jueves comienza el día miércoles en el espacio del ministerio de culturas y termina jueves y viernes en el teatro municipal allí se va a realizar el cuarto concurso nacional de charanguistas de damas y varones donde se les va a dar un premio fabuloso son charangos de concierto otorgado por el maestro Juan Achá y de prestigio internacional muy bien que linda actividad a ver vamos a a ver invito a asistir a que sigan inscribiéndose porque se realiza el día jueves ocho o siete por la mañana nosotros lo que queremos es mayor asistencia tanto de damas como varones muy bien ahí está la invitación entonces para que toda la población participe y bueno el frío nos está trabando un poquito ya lista para tocar el charango ¿qué canción nos vas a tocar el día de hoy? ¿cómo están? muy buenos días bueno voy a interpretar un tema que titula en el mundo quiero aprovechar de invitar el día de mañana vamos a estar en el patio de culturas y el jueves y viernes en el teatro municipal no se olviden a partir de las 19.30 horas los esperamos muy bien la invitación está hecha ya saben el festival internacional del charango y que suene la música un fuerte aplauso que lindo toca nuestra querida entrevistada también el día de hoy ya lo saben la invitación está hecha compañeros ¿qué les parece? nos vamos entonces a disfrutar del festival internacional del charango uno de los instrumentos más queridos que tenemos más representativos en nuestro país gracias Bania a todos nuestros invitados entonces todos a disfrutar este gran pero gran festival invitación abierta para todos ya saben pero ojo porque más adelante tenemos más sorpresas con Bania justamente desde la plaza Illimani no se lo pierdan hay mucho más Plaza Uyuni de la calle Illimani unas cuadras más arriba ahí la Plaza Uyuni ahí nos vamos todos sí señor señoras y señores continuamos con más aquí en al día tenemos brigada uno de nuestros equipos periodísticos salió a las calles en compañía del GACIP hemos contado una realidad muy dura por la que atraviesan las personas de la tercera edad fue muy difícil en su momento tratarlos de rescatar de las calles para cobijarlos en las instalaciones de esta unidad policial porque claro muchos están acostumbrados a estar ahí en medio de una avenida en medio de una acera hoy queremos contarles un poco las historias que a nosotros nos llaman la atención y después de esto estaremos conversando con el mayor Víctor Hugo Pazzi del GACIP y claro también nos acompaña ahora el general Faustino Mendoza comandante general de la policía boliviana hay mucho por hablar dentro de las brigadas las fotografías fueron tomadas el fin de semana y muestran una dura realidad que pasa por nuestros ojos a diario personas cubriéndose con nylons cartones con algo de ropa puesta ignorando que por estas lluvias está mojada parece que están acostumbrados con la compañía de ratones o los amigos fieles de cuatro patas así están distribuidos por toda la ciudad pasando hambre y otras desgracias que nosotros ignoramos mientras dormimos algunos tienen miedo si los quieren ayudar como esta adulta mayor interceptada por el grupo de apoyo civil a la policía vea el curioso momento que pasó el comandante de la unidad cuando esta señora no quería ser rescatada del frío hay otros que son agradecidos no tuvieron jamás el cariño de una familia se acostumbraron a sentarse sobre un cartón así que cuando alguien les ofrece su abrigo ellos aceptan gustosos levanta pala levanta pala ¿qué te haces tú? ¿me dices tú? ¿me dices tú? ¿me dices tú? ¿me dices tú? estos casos ocurrieron el fin de semana pero también llovió casi toda la madrugada del lunes así que preocupados llegamos donde esta adulta mayor que según vecinos permanece años en los alrededores de la terminal de buses vea su reacción cuando se le trata de ayudar la digita harto sufre en la calle harto sufre en la calle está bien que se los recojan a los perros y seguro alguno dirá si no quiere no la obligue sin embargo cuando estas personas amanecen muertas de frío nos lamentamos porque no hicimos algo para evitarlo esa señora está mojada y le puede dar una hipotermia lógicamente la vida insisto es nuestro principal objetivo poder atrapar a los perritos fue una tarea muy difícil se pudo con uno de ellos pero el otro se quedó ahí irán a la unidad policial del Gacip que lamentable es esta situación y como expectantes directos no podemos ser indiferentes gracias a Dios tenemos comida a diario un techo y una cama caliente y en la noche no hay a quien quejarse por abandono por vicios por problemas económicos y más razones estas personas están ahí no juzguemos seamos parte de una sociedad donde nos apoyemos entre todos y si usted es familiar de alguna de estas personas que le hemos mostrado reflexione algún día podríamos estar en esta situación que fuerte verdad que duro no se si a usted le ha llegado el mensaje pero a muchos de nosotros si cuide a la gente que está ahí en la calle porque con un chocolate con una frazada usted también puede colaborarles gracias por acompañarnos y permítame empezar en esta oportunidad con doña Filomena usted la ha visto ahí en la imagen es la señora que en algún momento estuvo gritando porque ella no quería que la rescaten pero claro no sabía cuál iba a ser el resultado doña Filomena bienvenida ella habla y Mara y nos va a hacer la traducción ahora justamente uno de nuestros amigos del GACIP doña Filomena bienvenida por favor si me pueden ayudar queremos darle la bienvenida queremos saber cómo se encuentra ¿cómo se siente con todo el cambio que han hecho en ella? ¿le han dado ropa nueva? ¿cómo se siente con todo el cambio? 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Todo está bien. Estoy agradeciendo. Le hablaba sobre cómo se sentía en el Gacip, porque le han dado ahora un desayuno y le han dado varias cosas. Bienvenida de verdad, doña Filomena, me alegra verla así radiante y guapa. Hola. Esta campaña, Mayor Patsy, que nosotros hemos tenido, que hemos empezado, nos ha llamado la atención porque es desesperante y crítica la situación por la que están atravesando personas de la tercera edad. Se cubren con un cartón, se cubren con un plástico o con papel periódico. Muy buenos días a todos. Bienvenido. Bueno, pues de alguna forma, como hemos podido ver en las imágenes, el día de ayer está completamente mojada. El día domingo llegó un mensaje por Facebook, se ha hecho viral. Inmediatamente di parte a mi comandante general, a mi general Mendoza, de esta situación donde la señora estaba atravesando. El día de ayer lo hemos rescatado y bueno, pues fuera de que se ha puesto un poco agresiva, arisca, y la entendemos porque es su hábitat también, pero está completamente mojada. Mis voluntarias la han cambiado todo y bueno, con el frío tan intenso que está haciendo estos días, iba a subir una hipotermia y cómo no hacer nada en cuanto a lo que es como policías. Mi general siempre dice, el policía del pueblo para el pueblo. Nosotros tenemos que hacer una acción para estas personas. Es una dama, es una persona de tercera edad. Y mirenla ahora, ya está brigadita, ayer almorzado, ha cenado, esta mañana su desayunito. Está totalmente mejor. ¿Vara continuar con esto? Sí, completamente. Tengo la instrucción, insisto, de mi comandante general que hay que precautelar ante toda la vida y qué mejor de esas personas que están en las calles y bueno, pues estamos tratando de dar cobijo, a lo cual pido de alguna forma a la gente que se pueda hacer solidaria, pueda venir a la unidad para entregarnos frazaditas, porque no tenemos muchas frazadas. La anterior vez, colchones lo propio y bueno, pues de alguna forma nosotros vamos a darles desayunito, almuerzo y cena para que estén un poquito más desgurecidas de este frío. Muy bien, si usted quiere aportar puede dirigirse también hasta las instalaciones de Ircacip, que están ubicadas ahí muy cerca de la cancha Zapata. El general Alfonso Mendoza, comandante general de la Policía Boliviana, le agradezco mucho por acompañarnos, hablando de una campaña que a nosotros nos ha tocado mucho el corazón. El de nuestra pequeña Isabelita y Shirley con su mamá. Inicio con usted, general, ¿cómo está? Bienvenido. Bueno, buenos días. Es importante un poquito llegar pues a las fibras íntimas de todas aquellas personas de buena voluntad que definitivamente colaboran. Es un cambio de mentalidad ya con la señora, por ejemplo, es importante tal vez a algunas personas que puedan ver datos de sus familiares, porque ya prácticamente está viviendo en el abandono. Sin embargo, el problema de Isabelita, que tiene un problema en el pie, definitivamente es recurso a todos aquellos médicos de buen corazón, médicos, pediatras, traumatólogos que puedan darle una manito. Hemos estado trabajando en esto ya desde, ya lo que ha significado la parte de la entrada folclórica del gran poder. Los chicos han estado en los diferentes centros de mercado, lugares de venta, con sus chanchitos un poquito soledadizantes. Acá con la señora Madre, que está pasando un momento difícil. Definitivamente es importante también recomendar en todo, no solo acá, sino en todo el país, de que los gobiernos municipales deben asumir su responsabilidad. Tenemos que crear albergues, sobre todo para, de acogida, para personas como la señora, que definitivamente no tienen donde vivir. Entonces es importante aquello porque eso pruebe la norma, definitivamente los gobiernos municipales deben asumir su responsabilidad, porque el GACIP es un acto de solidaridad que la tenemos a la señora, sin embargo, de repente vamos a tener que ver dónde vamos a poder llevarla a la señora, toda vez de que ella ha sufrido un verdadero cambio, porque prácticamente se ha aislado del mundo, se ha aislado de la realidad, se sentía desprotegida, se sentía sola, solo, acompañada de sus dos mascotitas, y eso no es normal, definitivamente nosotros estamos trabajando, y estamos trabajando en todos los departamentos, es importante la coordinación. Muy bien, general, en el caso de Isabelita, hay muy buenos resultados, porque todos estos chanchitos que ustedes están viendo en este momento, están realmente pesados, y muchas gracias a la gente que nos ha colaborado. Ah, miren, aquí está, general, son 18 chanchitos. 18 chanchitos que definitivamente van a servir, hemos aportado nosotros como policía, pero acá yo también voy a hacer otro aporte extra, aparte de lo que hemos hecho, acá vamos a aportar para la... y los aplausos. Eso es, sirve, es importante, entonces, es importante llegar a las fibras íntimas de la población, definitivamente somos un pueblo unido, un pueblo solidario, definitivamente darle toda la fuerza a su señora madre, usted no pierda la fe, yo sé que va a tener mucha acogida, usted va a tener toda la ayuda que necesite, y definitivamente la vamos a ver acá, en meses más, corriendo y disfrutando de la vida, acá nuestra querida Isabelita. Shirley, bienvenida, noto mucha emoción en sus ojos. Muy agradecida por todo el desempeño que han desarrollado los Gacip Junior, la cargaban para recorrer las calles, no se cansaban, seguían caminando, muy agradecida de corazón por todo el apoyo del General Mendoza, Mayor Paz y por su disponibilidad de tiempo, por todos los chicos que han caminado tanto, y realmente muy agradecida, yo veía su desprendimiento, lo que le cargaban, el cariño que le tenían a la pequeña, realmente muy agradecida de corazón por todo el apoyo, incluso la gente que nos aportaba con los chanchitos, estoy muy agradecida de corazón. ¿Cuánto necesitamos? 15 mil dólares. 15 mil dólares. En el caso de que usted quiera aportar, todavía puede hacerlo comunicándose al teléfono que aparece en este momento, acá en Generador de Caracteres, el 814-0214. Llamando usted este número, si desea realizar algún aporte económico para la pequeña Isabelita, porque no solamente son los 15 mil dólares para cirugía como tal, necesita algo que venga antes, durante y después. De verdad, muchísimas gracias a la policía. La gente que está aquí atrás, a mis queridos amigos del Gacip Junior, del Gacip, ahí los suboficiales, tenientes, de verdad, gracias a cada uno de los voluntarios, porque los han visto correteando, tratando de alcanzar a alguno de los perritos, pues eran ellos que estaban intentando que esa familia de mascotas y la señora no se pueda dividir. Ahí tienen algunos de los dibujos, que me imagino los he hecho Isabelita. Gracias, de verdad, gracias. A ver, tenemos hoy unos que dicen, gracias Mayor Pazzi y General Mendoza, gracias al día de Isabelita. Y estamos, creo, cada uno de los presentadores. También lo ven ahí al General Mendoza, al Mayor Pazzi, a Paola Callizaya, Paola Rivas, a gente que de pronto se ha acercado y le ha dado un aporte a nuestra pequeña Isabelita. Y estamos seguros que ella va a estar corriendo, va a jugar. No tienen ni idea la viveza que tiene esta niña. Es increíble. Muchísimas gracias al General Alfonso Mendoza, Comandante General de la Policía Boliviana, al Mayor Víctor Hugo Pazzi, del Gacip, y también a la señora Shirley, también a Isabelita y a gente que nos acompaña, nuestros queridos amigos voluntarios. Usted, que nos está sintonizando, de pronto ve a personas indigentes en la calle, ¿sabe qué? Le decía yo al Mayor, tienen plástico, tienen papeles, y nada más para cubrirse. Ya depende de usted que pueda llevarle un abrigo, un chocolate caliente, ¿sabe qué? Predispóngase a hacer eso. No seamos indiferentes, seamos humanos, seamos hermanos, seamos amigos. Cerramos, permítame esta brigada, con el lema que nos caracteriza, por favor, si me ayudan a decir, porque nosotros estamos cambiando vidas, ¡Construyendo Futuros! Muy bien, pero inmediatamente nos vamos hasta la ciudad del Alto, Víctor Hugo Rojas, comienzan las movilizaciones por parte de la OPEA, ya hay bloqueos. Bien, si es la parte del multifuncional, el acceso a las Naciones Unidas, donde se han concentrado los universitarios, y ya están iniciando los distintos puntos de bloqueo, Edison, amigos de todo el país, y es que esta figura también se está replicando, en puntos como es la Cruz Papal, lo propio se está viviendo también en la calle 9, y avenida 6 de Marzo, en puertas de la Central Obrera Revolucionaria, también entre las calles 2 y 3, es que se ha cerrado también la vía en ambos carriles, y como estamos pudiendo observar, este es un punto estratégico, siendo que este sector conduce, por un lado, hacia el sector de lo que es la Feria 16 de Julio, la bajada en la carretera antigua, hacia la Ciudad de La Paz, lo propio acá, la vía de Los Brujos, y también el acceso a parte de la Ceja del Alto, este punto está cerrando prácticamente 7 vías, las cuales está perjudicando a la población, y como podemos ver, ellos están teniendo que caminar el mismo puente, que va desde este sector del multifuncional, hacia lo que es la Feria 16 de Julio, los teleféricos Rojo y Azul, está cerrada por parte de los universitarios, esta figura se está replicando en distintos puntos, que estaremos informando, Edison. Perfecto, Víctor Hugo, cuando son las 8 con 30 minutos de la mañana, este es el panorama que se vive en la Ciudad del Alto, son diferentes puntos bloqueados. Gatito, más adelante, ¿qué vamos a preparar? Pues, señoras, señores, más adelante en nuestra cocina del día, en nuestro mate repostario dedicado a los diabéticos, vamos a hacer ese postre, vean la belleza que vamos a aprender a hacer, es un flan de café, para diabéticos, o sea que van a ver que, si tú eres diabético, igual podrías disfrutar de estos deliciosos postres, y sin el azúcar, así que no te muevas en la cocina del día, vamos a un corte comercial, y ya vuelve a la cocina del día con Gato Chef. Desde el Centro de Comunicaciones de AQ Weather, les saluda a Marvin Gómez, con las condiciones del tiempo para Bolivia, exclusivamente para nuestros amigos de Bolivisión, y en este martes, déjenme decirle que estamos viendo esas temperaturas, en los 26 grados para ustedes allá en Trinidad, Mientras tanto, Cochabamba con 25 grados, Potosí 11, y un poco más de nubosidad para ustedes en el sector Deca de Tarija, vemos esas temperaturas cerca de los 20 grados. Mientras tanto, para Santa Cruz, esperamos ver esas nubes con nosotros durante gran parte del día, 21 grados la máxima, Oruro cuenta con esa posibilidad de algunos aguaceros pasajeros, 12 grados la máxima, Sucre con 19, y allá en Puerto Suárez, vemos una máxima de 92 grados. También en San Ignacio, sol abundante para ustedes, al igual que para Cobija, hacia el norte con 28 grados, vemos La Paz, ustedes se mantienen con 12 grados la máxima, para este día, cielos mayormente despejados, al igual que en Valle Grande, con una máxima de 21 grados. Aquí está el pronóstico detallado para Santa Cruz, vemos esa nubosidad durante el día, y también en horas de la noche, temperaturas descendiendo a los 12 grados. Mientras tanto, en Cochabamba, vemos esa mínima en la noche, cerca de los 5 grados, esa posibilidad de precipitaciones, es únicamente de un 25%. En el pronóstico extendido para La Paz, vemos esas temperaturas máximas, se mantienen en los 12 grados, durante los próximos días, no sería hasta el día jueves, donde contamos con esa posibilidad, de ver cielos nublados, y una tormenta pasajera. Y seguimos desde la Plaza Uyuni, chicos, ¿estamos listos? ¡Sí! Porque lo mejor está en... ¡Al día! ¡Ay, con esa energía empezamos! ¡Zumba con clase, con folclore! Cuéntame, por favor, a ver, ¿qué actividades vamos a estar desarrollando? ¿Cómo la gente puede desestresarse, además, haciendo zumba? Bueno, claro que sí, en realidad, este programa de Folclore Fitness, lo que desarrollamos es, la fusión de los ejercicios, con las danzas bolivianas, y mundiales. Bueno, ahí está entonces, ¿para qué? Toda la gente puede hacer, personas de la tercera edad, niños, jóvenes, todos. Claro que sí, es totalmente integral, pueden hacerlo de todas las edades, y nosotros los invitamos, para que puedan realizar, la actividad de Folclore Fitness, y hacer un poco de ejercicio, bajar esas calorías, por medio de nuestras danzas bolivianas. Muy bien, que suene la música entonces, porque Folclore Fitness, 5 y a esta hora de la mañana. ¡Suscríbete al canal! 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 Misión Búsqueda. Mascotas desaparecidas. Brigada al día. Atención, por favor, le pedimos a que nos ayude a encontrar a las siguientes mascotas. A mi lado se encuentra la señora Yuli. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días. ¿A quién estamos buscando? Estoy buscando a Dick. Es mi perrito. Él tiene 12 años. Salió de casa por un descuido y no regresó más. Él es un perrito muy sociable, cariñoso con los niños, no está acostumbrado a estar en la calle. Estoy segura que él ha de buscar refugio en cualquier lugar, por favor, a la persona que lo haya encontrado a Dick, o en su puerta o en algún lugar, por favor, protégenmelo. Le pedimos, por favor, usted tiene justamente los teléfonos en pie de pantalla. Usted puede comunicarse al 223-1192, al 795-49832 y al 278-3100. Por favor, le pedimos no jugar con los sentimientos de la persona. Pero tenemos más mascotas desaparecidas. Y el señor Franklin, ¿a quién estamos buscando? Muy buenos días. Quería pedirle, por favor, señores televidentes, que me ayuden a buscar a Balutelli. Balutelli se perdió el día miércoles. El día miércoles, a horas 8 y 45 aproximadamente, donde se mira que por la casa sale y ya no se regresa más. Tal vez lo han visto, por favor, ayúdenme. Estos son los números telefónicos. Usted tiene los teléfonos justamente en pie de pantalla. Comuníquese al 789-00079 o al 789-0072. Le pedimos, por favor, no jugar con los sentimientos de las personas. El sector de la cocina es auspiciado por... Disfruta este San Juan con todo y los 700.000 bolivianos que te regala el trío de Salsas Cris. Pues, señores, señores, bienvenidos a la cocina del día. Hoy voy a preparar un flan casero de café, pero para diabéticos. ¿Quieren la receta? Pues vamos, señores, señores, porque los elementos que necesitamos para hacer este flan de café aromático son los siguientes. Cuatro yemas, ocho claras, dos tazas de leche descremada, media taza de almidón de maíz, una taza de café caliente, endulzante para diabéticos, una cuchara de esencia de vainilla, frutas para decorar. Eso es todo, señoras y señores. Mi querido gato, y antes de empezar con la receta, quiero agradecer justamente esto que nos han enviado. Muchísimas gracias al gobierno autónomo municipal de Potosí. Mire, porque ellos tienen una feria de chambergos, sopaipillas, tahuatahuas, canelones y rombos que se inauguró el 30 de mayo en la calle Bolívar y Camacho. Eso por el tema de Corpus Christi. Mire todo lo que nos han enviado. Ahí están las sopaipillas. Aquí abajo están las tahuatahuas. Dios mío, qué rico. Gracias al alcalde constitucional de este gobierno autónomo municipal. Muchísimas gracias. Gracias, Potosí. Muchas gracias. Bueno, pues, señores, señores, vamos con la preparación súper sencilla, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer, las claras y los huevos enteros, ¿no? Serían ocho claras, cuatro yemas. Excelente. Comenzamos a batir. Comenzamos a batir, a batir, a batir. Gato, dime. ¿Sabes hacer esos paraguayos? Sí, claro que sí. A ver si haces. Ay, la meta. Ahí está, ¿no? Luego de batir, un chorrito de esencia de vainilla. Ya, y seguimos batiendo, ¿saben con qué más? Con la leche. Ay, ay, ay. Venga, que se puede, ahí está la leche. No se me ponga nervioso. Ay, tú te has puesto nervioso, no me vas a... No te conozco. Te conozco, mosquitos. Comenzamos a batir. La idea es que se disuelva bien el huevito, porque eso va a depender mucho de la calidad que tengamos en el flan. Ya, integramos todo. Luego de eso, edulcorante. En vez de azúcar, le vamos a poner edulcorante. ¿Ya? A gusto el edulcorante, eso depende del dulzor que tú quieras tener, ¿no? Ahí está. Los diabéticos no pueden consumir azúcar, porque ya hay una suficiencia de insulina en la sangre, ¿no? Y también le vas a poner café caliente. Siempre cuidando, moviendo rapidito, porque si no haces esto, va a coagular el huevo y le diario no es eso. Me encanta tu cafetera. Es la cafetera. Es donde sale más rico el café de aquellas épocas. ¡Excelente! Después de poner el café, ya. ¿Te imaginas? Vamos a agregar... El café en la mañana, este flan y el cuchimé. Vamos a agregar almidón de maíz. Eso acá. Así lo movemos bonito y vamos a empezar bien. Tú dale, dale, tío. Vamos a usar. Y cesa la dueña de la noche. Ay, gatito. Ah, que estamos aquí, estoy con el comandante. Pero pase, pues, mi comandante. Ahí vamos a aprender a hacer un... ¿Quiere aprender? Venga, estoy por acá. Ay, ay. Ay, ayuda a la cocina, comandante. Bueno, no soy muy hábil para la cocina, pero aquí con el gato vamos a aprender. ¿Qué sabe cocinar, comandante? Se hace reír huevo. Tiene pendiente... Muy bien, y me voy a salir sabroso. Tiene pendiente conmigo... Permítame, por favor. ...una parrillada que me estoy acordando. Sí, sí. Esto vamos a llevar a cocer a Baño María, ya. A Baño María, a 180 grados centígrados, por el lapso de unos 35 minutos aproximadamente. Ya, esto entra al horno. Ahí estamos, vamos al hornito. Ay, permítame. Excelente, no, tranquilo, que se puede todo. Al horno, aproximado. Comandante, ¿usted sigue nuestro sector de la cocina? Claro que sí, está aquí un seguidor de nuestro querido gatito. ¿Cuál es el espacio que más le gusta? ¿Tal vez los viernes de parrilla? Sí, es esa parte, ¿no? La parte más... Lo más rico es también lo que más daño hace. Lo más rico es lo que de repente hace más daño. Uy, también, hombre. ¿Qué le puedo decir? De repente hay que portarse mal de vez en cuando. Esto lo acomodaré bien así, no le daré la espalda a mi comandante. Aquí estamos. Hay que portarse mal de vez en cuando. Este es el producto que va a salir del flar, ¿no? Ahora me decías tú, Héctor, cómo hacer esas galletas, porque no está en el menú. Sencillo, van a ver cómo se hacen las galletitas. Estas galletitas que ustedes ven acá, Estas de acá. Estas. Ya, perfecto. A ver, esto es 30 segunditos. Un chorrito de aceite. Le vamos a poner el café. Un poquitito. Y también un poquitito de harinita. Nada más. Eso te está... Sí, harinita, harinita, así de sencillo. Eso te está medio, medio aguanoso. Y eso acá. Así, aguanocito. Y esto acá va a entrar al sartén. Y así se hacen estas galletitas. Y esas galletitas tuil se llaman, ¿no? Quienes no sabían cómo hacer un tuil, es fácil. Estas galletas, así. Esto sirve mucho para adornar la lucha gastronomía, ¿no? Ajá, es cuando antes. ¿Un tuil? Fue probar esas galletitas. Las galletitas. ¿Tan ricas? Sí. Ay, gracias, gracias. ¿A qué verdad? Bueno, de esta manera hemos terminado ya la cocina en realidad del día. No se olviden que todo lo que tenemos en la cocina pueden revisarlo en la página del Facebook. Entran la revista al día, le ponen me gusta y todo lo que hay en la cocina. Paso a paso. Muy bien. General, gracias por acompañarnos acá en el sector de la cocina. Lo invito el viernes a que venga a nuestro karaoke. Y le invito el viernes a que venga a nuestro viernes parrillero. Vamos a estar acá compartiendo con gatitos. Para distenderse un poco de la actividad que tiene. Para dedicarle un poco a la actividad cotidiana, rutinaria y poder participar y estar acá con ustedes. Gracias. Buenas tardes, ya. ¡A sus órdenes, jefe! Patrullero 777 de Control, 8 con 48, hay más en al día. Un ex GLE 90, ya. El sector de la cocina fue auspiciado por... Disfruta este San Juan con todo y los 700 mil bolivianos que te regala el trío de Salsas Cris. Y lo que usted está viendo en pantalla son discos de vinilo. ¿Sabe cuánto cuesta el disco más caro del mundo? Más de un millón de euros. Imagínese. Y bueno, vamos a hablar y vamos a conocer detalles acerca de una interesante exposición que se va a realizar en nuestro país. Porque hay coleccionistas fanáticas, fanáticos de la colección precisamente de estos discos. ¿Cuántos discos tienes tú, Delina? Buenos días, bienvenida. Buenos días. Bueno, la colección que se va a poner parte en exposición y también a la venta. Estamos viendo más o menos alrededor de 7 mil discos. Tenemos uno que es el de oro, por así decirlo, ¿no? Sí, bueno, tenemos un disco que está autografiado por Rick Astley. Hace un año atrás tuvimos esta joya y tenemos discos que son de primera edición también. Y también no solamente que han sido editados en el país de origen, sino en Japón, inclusive aquí en Bolivia. Yuri, hagamos una invitación a toda la gente. Tú también que coleccionas estas bellezas, estas reliquias, como nos decías hace un momento. Invitar a todas las personas que están en este momento observando los vinilos. Están viendo una pequeña muestra de lo que vamos a tener el día sábado 9 de junio, desde las 9 de la mañana, acá en la Avenida Saavedra, edificio Aztlán, en el tercer piso. Como ya dijo Delina, la gran mayoría de estos vinilos van a poder ser adquiridos por las personas que adoran y aman el vinil. ¿Cuántos, aquí entre nos, cuántos tienes tú de colección? Personalmente, unos 250. Nada más, 250. Existen coleccionistas en el país que tienen por miles, ¿no? El vinilo es un gusto que está volviendo y es algo que no va a pasar jamás de moda. Miren, ya parís cerrando esta entrevista, miren, quiero mostrarles que Lady Gaga, estamos volviendo a toda esta moda retro, ¿no? Sí, de por sí el vinilo está volviendo y sabemos los coleccionistas que no se va a volver a ir. Entonces, esto es una nueva edición de Lady Gaga. Entonces, es un vinilo que estamos seguros que a la primera media hora se va a ir. Reitaremos el lugar, la hora, por favor. Bueno, vamos a estar a partir de las 9 de la mañana aquí en la Avenida Saavedra, entre el Estadio y la Plaza Uyuni, el edificio Astlan, en el tercer piso. Muy bien, la invitación ya está hecha. Entonces, a usted que es amante de estos discos de vinilo para recordar. Y bueno, ahora que también los famosos están volviendo a esta moda. Este es el panorama que le mostramos desde la Plaza Uyuni. Compañeros, ¿qué tal? Nos vamos a ver esta exposición. Claro que sí, mi querida Vania. Excelente, gracias por este contacto desde la Plaza Uyuni. Qué diferente escuchar la música en vinil. Sí. Aparte, tiene su mística, ¿no es? Además de esas mezclas. Tiene su re mística y vos ya te estás comiendo el postrecito, goloso. ¡Añate! ¡Goloso! Pero yo tengo una mención muy importante que hacerte y unos consejos además. Porque cuando vas a comer choripán, ¿cómo lo pides? Pues con todo, con papa frita, chorizo, por supuesto, choclo, quesito, salsas. Así la gente le gusta con todo. Por eso este San Juan se viene con todo y con los 700 mil bolivianos que te regala el trío de Salsas Cris. ¡Sí, con todo! Ya lo sabes, este año gánate los 700 mil bolivianos del trío de Salsas Cris y disfrútalo con todo. Una actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos AJ. ¿Quieres hacer un trío? El de Salsas Cris es el mejor. ¡Imagínate 700 mil en tu bolsillo! Por eso yo me voy a comprar hoy día mismo el trío de Salsas Cris. Hagamos un trío con Salsas Cris. ¡Excelente! Vamos a probar acá este el postre. Pero ya estabas probando. ¡Ay, mentiroso! No has podido aguantar la tentación. Rico está hoy. Sí, ten y está. A mí que me encanta el plan. ¿Quieren regalarme algo? Regáleme plan. Bueno, pues acaso este postre también puede ser para personas no diabéticas. Ya no es que sea especialmente para diabéticos. Puede ser para toda la familia. Si tienes en la familia alguien diabético, pues podrías aprovechar de hacer este fácil postre. Sí, dale, con todo gusto. Un flan casero de café. Aquí hay unas galletas que quiero aprovechar. ¡Epa! Se abrió. Pero bueno. No, no, no. Por no querer comer. Por no querer comer. Esto quiero probar. Mira. Mira. Ahí está. Ver qué rica esta galletita. Desde Potosí. Qué riquito. Pues yo también. Aunque soy de dieta, pero... Hay que probar un poquito. A ver. Está rico. ¡Bania! ¡Bania, qué tal el frío! ¡No, ya no hace frío! ¡Salió el sol! Y ustedes felices acá ya con las bajas. Que están muy bien con el gorro ya. ¿Qué son mis gafas? A ver, nos tomamos las gafas porque salió el sol. Ahora sí. ¿Cómo son las gafas? Ah, esa pinta. Miren, ahí están los chicos. Todavía nos acompañan. Ya vamos despidiándonos de toda la gente de este sector, de la Plaza Uyuni, que nos ha acompañado en esta mañana, en vivo, en el día. Chicos. ¿Cómo está el tráfico vehicular? Hay mucha gente que aprovecha este lugar para irse al centro de la ciudad, que sube desde la zona sur o va desde las villas hasta el centro de la ciudad. ¿No es cierto? A ver, ¿cómo está el movimiento a esta hora? Hace un momento, te comento, Richard, como bien lo decíamos, cuando estaba yendo a su trabajo, al colegio, bastante congestionada esta zona. Esta rotonda principalmente. Había un solo policía que estaba dando la seguridad también a la población que transita por este sector. Pero a esta hora ya se está descongestionando, entonces, para que toda la gente pueda pasar por este sector, ya está así en la ruta, las vías de los diferentes vehículos en este sector. Muy bien, así que a tomar todas las previsiones, consecuencia, es una de las zonas más álgidas con el tráfico vehicular. Sale el sol, que deli, está bueno el ambiente, está ahora más allá de una... ¡Epa! Eso, agradecemos al sol, eso, muy buena onda, gracias, Bania. Aquí hay algo importante. Y la invitación, chicos, también, querido Richard, sí, para que nos acompañen a las 12.40 en la edición meridiana del día. Estaremos hablando acerca del caso de estos perritos envenenados. Hacemos un seguimiento, pero ¿cuáles son las preguntas y qué es lo que dice la ley 700 en torre de este tipo de situaciones? Hoy estaremos ampliando la información y, claro, conociendo el pronunciamiento de las autoridades. 12.40, la segunda edición de Noticieros al Día. Bueno, oye, nos despedimos, pero bailando con buen ritmo desde la móvil. Justamente ahí vemos a Bania. Vamos, ya salió el sol y alegría. Vamos, muévase, muévase, Bania. Eso, no te vas, chicos. Eso, eso. Bueno, mañana, pido el público que me ha escrito feijoada, voy a hacer feijoada brasileira. ¿Ahora? Ahora, feijoada brasileira. ¿Ahora? Esto es muy doido, pero yo pienso que es así. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Está perdido. Es lo que fue. Más perdido que usted. Vamos, Bania, una vueltita y los chicos ahí en la móvil. Plasión y vuelta, ¿eh? Una que viene, alegría total, salió el sol. Qué canciones, vuelta a la izquierda, chicos. Eso, muy bien. Eso, muy bien. Muy bien. A la derecha, a la derecha, a la derecha. Eso, muy bien. Queridos amigos, gracias por acompañarnos. Ha sido un privilegio contar con su cariño en esta mañana. Nos vemos en la noche. Chao, chao. Un abrazo para todos. Hasta mañana. Salgan abrigaditos. Salgan abrigaditos. Un abrazo para todos. Salgan abrigaditos. Salgan abrigaditos.